Hola, mi nombre es Aleps, sé que a lo mejor debo una explicación de dónde he estado estos últimos 40 años que no he subido video, sin embargo eso será para el final del video, porque sé que vienen a ver algo específico y no es a mí dando explicaciones de un minuto, así que vamos a ello. Antes de empezar debo explicar que es un huevo de pascua para que aquellos que no lo sepan tengan una aproximada idea en mente. Como dice Wikipedia, se conoce como huevo de pascua a secretos intencionados que se esconden en un videojuego para que los jugadores los descubran jugando. Suelen ser referencias a otros juegos, películas, frases famosas, hechos famosos o cualquier otra cosa de esa índole. También incluyen bromas o simplemente ocurrencias sin contexto para provocar confusión o incluso risas. Y Halo tiene bastantísimos, desde una familia de monos con cara de humano, hasta un mensaje para la esposa de un programador, una desconcertante cara en la luna o un gusano gigante. Así que toma algo de comer y de beber porque esto va para largo. Estos son todos los huevos de pascua en la totalidad de la franquicia de Halo. Lo que acaban de recibir es un recpack muy especial. Si estás en computadora, tienes la opción de brincar al juego que quieras. Si estás en tableta o celular, habrán puntos de video correspondientes en la descripción. Y si estás en consola, espero que te guste mi voz porque no hay de otra, amigo. Pero antes de hacerlo, es de recomendar que vale la pena ver cada juego, incluso a aquellos que crees que no lo van a hacer. Si en algo Halo ha sido bueno en cada entrega, es esconder pequeños detalles que pasan desapercibidos. Así que si te quedaste hasta este punto, vayamos a ello. Mientras juegues con cualquier líder de la UNSC, tienes la capacidad de crear tropas lanzallamas. De vez en cuando dirán frases al encontrarse fuera del combate y una de ellas incluye Nira Light, que significa ¿Necesitas una flama? Esta frase es comúnmente dicha por los Firebats de Starcraft, quienes también son especialistas en llamas. Hay un cráneo llamado Wolf-Woo, difícil de pronunciar por cierto. Su efecto es que los Scarabs disparan en ases llenos de amor y arcoiris, algo como esto. Esto es una referencia a un juego llamado Age of Mythology, donde introduciendo el código Wolf-Woo, un cerdo gigante volaría a través del escenario exparciendo amor con su arcoiris. Cabe mencionar que Age of Mythology y Halo Wars fueron desarrollados por la misma empresa, Ensemble Studios. Si vamos justo a la sección norte de donde aparecemos al comenzar la misión Ciudad Arcadia, nos encontraremos con un panel. Al presionarlo, saldrá del edificio un pequeño niño llamado Adam. Correrá una de las naves de evacuación, pero debemos cuidarlo bien, ya que al recibir tan solo un tiro enemigo, muere instantáneamente. El trayecto no es largo, así que no es complicado. El nombre del niño está probablemente inspirado en Adam C. Schimp, figura importante dentro del departamento de arte de Halo Wars. Ahora comencemos con la lista como debe ser. Hay un encuentro de enemigos especiales llamados VUVs. El acrónimo VUV es una referencia a un juego antiguo de Bungie llamado Marathon. VUVs son las siglas para nacido a bordo, pero en inglés. Los VUVs más comunes usan la armadura de Explorador Elite, portándola con un color dorado y un visor azul. Sus apariciones son aleatorias, así que no siempre aparecen durante un nivel, ni lo hacen en una dificultad específica. Tienen exactamente la misma resistencia de daño que un Elite General, y pueden portar casi cualquier arma Covenant. La otra variante de los VUVs es menos común, y se trata de los VUVs blancos. Estos usan cualquier armadura Elite del juego, pero cubierta completamente de blanco, y siempre cargan consigo un rifle de plasma en cada mano. Cabe mencionar que solamente aparecen en la misión Base Sword. Es posible hacer al Club Herrera más interesante durante la misión Nueva Alejandría. Primero tienes que esperar hasta que Kat te indique que debes ir a tu objetivo dentro del sitio. Cuando lo hagan, no vayas ahí, sino que dirígete hacia el hospital. Más específicamente, dirígete a la locación exacta en pantalla, donde deberías encontrar un interruptor. Una vez que se hace contacto con él, obviamente presiónalo, y ve en marcha de regreso hacia dicho club. Ahí deberías encontrar una fiesta entre los miembros del Covenant. Habrán varios grunts danzando a lo largo del club, un Brute será el DJ del espectáculo, e igualmente algunos otros Brutes estarán pretendiendo ser cantineros. Pero el huevo de Pascua no termina aquí. Si quieres reemplazar la canción del club por la pieza de Siega del Madrigal, que es icónica de Marcy O'Donnell, lo único que debes hacer es ir al techo del edificio y presionar el interruptor que encontrarás ahí. Entonces regresa al club y deberías poder escucharla en su reemplazo. Si usas los binoculares integrados a tu armadura, en la esquina inferior izquierda de la pantalla podrás encontrar una combinación de números binarios, la cual traduce el nombre Dave. Dave fue el diseñador de interfaz en Halo Reach. Colocando el cráneo IWHBYD, los grunts durmientes infrecuentemente dirán esta línea. La frase se traduce a Es gracioso pero sueño en inglés. Una broma al hecho de que los grunts hablan su idioma nativo en este juego a diferencia de todos los demás. Puedes conducir un pelican y un phantom en la misión Nueva Alejandría. Lo primero que tienes que hacer es recoger una mochila cohete de este lugar específico dentro del hospital. Entonces debes cumplir con el resto de la misión hasta la parte donde Kat te pedirá que ayudes con la evacuación del edificio de la ONI. Y antes de proceder con esto, tomen nota, este huevo de pasco es mucho más sencillo de hacer en modo cooperativo. En serio, mucho más sencillo. Pero sigue siendo posible individualmente. Debes dirigirte hacia el edificio encontrado a un costado del club Herrera y en el hueco que tiene en su diseño encontrarás encima un interruptor el cual por supuesto debe ser presionado. Una vez que lo hayas conseguido, vuela hasta el singular edificio de circunferencia y pasa por en medio del anillo. Puede que al primer intento ocurra la transformación pero inténtalo hasta que pase en caso de que no lo haga. Lo que debería ocurrir es que instantáneamente tu Falcon se convertirá en un pelican de la UNSC el cual puedes pilotear libremente. No puedes disparar, ni estrellarte pero al menos es divertido. Si deseas conducir un Phantom entonces es el mismo procedimiento excepto que ahora deberás encontrar la manera de abordar un Banshee y volar a través del mismo anillo del mismo edificio. Naturalmente, como ya lo dije es mucho más sencillo lograr esto en modo cooperativo pero de todas maneras simplemente brinca encima de un Banshee y debería ser suficiente. Y ahí lo tienes, estás piloteando uno de esos Phantoms que siempre destruyes. Puedes encontrar a un Grunt dentro de un barril cayendo en las cascadas del mapa Penitencia. Para atraparlo solamente debes fijar una trampa ya que cae a rápida velocidad y de otra manera puede ser difícil de acatar. El Grunt cae en un tiempo aleatorio de entre 5 a 12 minutos así que ten paciencia. Una vez que tengas tu trampa colocada solamente espera nada podría salir mal. Si eres un poco menos estúpido que yo esto es lo que podrás observar. Un simple Grunt sin máscara de metano dentro de un barril. Un huevo de pascua bastante curioso. En el mapa Powerhouse se encuentra un cartel que es sospechosamente similar al concepto de la Tierra, la Luna y el Viajero de Destiny. Juego que Bungie ya tenía en planes durante el desarrollo de Halo Reach. Cuando el Pillar of Arom despega de Reach si en esta escena específica giras el cursor de tu control hacia el lado derecho podrás contemplar al jefe maestro durmiendo en Crío Sueño. En Halo Reach puedes aparecer 4 Bungies mediante un huevo de pascua. Cabe mencionar que solo puede ser adquirido entre 2 jugadores o más. Comienza la misión El Paquete en dificultad legendaria y despeja la zona inicial. Más sin embargo fíjate a donde disparas porque debes conservar por lo menos a un Ghost a salvo. Cuando tengas todo limpio deja un jugador colocarse justo encima de esta roca con mira hacia el lago. El otro jugador deberá tomar el Ghost y empujar esta caja. Ya despejado el jugador 1 hora puede cruzar hacia el otro lado y rápidamente presionar el interruptor que está ahí. Entonces un segundo interruptor aparecerá el cual debe ser presionado por aquel que movió la caja en cuanto antes. Si todo se hizo correctamente 4 Banshees aparecerán en la base sur y eso es prácticamente todo. Ahora puedes volar por la misión con una vista bastante caótica pero debo admitir que bonita por igual. Los muñecos con casco GRD los puedes encontrar en los mapas multijugador de aniversario de Halo Reach. El primero de ellos yace en el mapa vertiginoso. En el edificio principal debes subir el tercer piso y tomar la mano izquierda hacia unas escaleras donde en el techo podrás observar al muñeco atrapado entre la oscuridad y claro con empeño puedes lograr que baje de ahí. El segundo muñeco se encuentra en el teletransportador azul del mapa cañón de la batalla. Mira hacia arriba entre las rocas y dispárale con tu rifle de precisión hasta que baje. En mediodía lo puedes encontrar si te diriges hacia la torre del equipo rojo y de nuevo utilizas un rifle de precisión. Debes apuntar hasta el eje de la estructura más alta a lo lejos y cuando lo ubiques una vez más disparar para que caiga de sus aposentos y ahí lo tendrás un peluche Spartan GRD. En solitario solamente lo puedes lograr con ayuda de Forge. Crea un teletransportador de dos lados. Coloca uno dentro de este laboratorio y otro obviamente afuera para ti. Entonces solo úsalo y ya estando adentro solamente miras la pared donde lo encontrarás ahí sentado. El muñeco de cordillera es quizá el más sencillo de encontrar. Debes conducir hasta el extremo del equipo rojo del mapa y cerca del acantilado se encuentra una caja de suministros de la UNSC. Tan solo golpéala hasta que se abra y el muñeco te estará esperando ahí dentro. Y el último muñeco por supuesto se ubica en penitencia. Dirígete hacia este panel de Control Covenant y a pesar de que no diga nada presiona el botón de acción el mismo botón con el que te subes a vehículos y esas cosas. Entonces una compuerta se abrirá y expulsará el juguete. Una cosa graciosa de ellos es que cuando los golpean hacen este sonido peculiar. Para terminar con los mapas de aniversario de una vez también en cada mapa se encuentra una imagen del mapa original. Es mucho más sencillo hacerlo todo en cine así que haré eso yo. En Cañón de la Batalla lo puedes encontrar en la estructura Forerunner encima de la base roja. En Vertiginoso yace en la superficie al lado del mar. En Mediodía se encuentra fusionado con el puente que dirige hacia el edificio principal. No es muy notable pero seguramente lo pueden distinguir. En Penitencia se encuentran los tubos de la estructura este de la cascada en uno de los ductos que conecta hacia el techo. En Cordillera se ubica en el ascensor oeste de la base roja. El de Solitario es el menos distinguible pero lo encuentras en la superficie debajo de la apertura más notable de la pared. Si es eso que está ahí. En la misión Nueva Alejandría justo cuando comienzas a usar el Falcon vuela derecho hacia el edificio de Sinovet que es el que está justo enfrente de ti con su notorio ícono verde. Continúa volando hacia donde yo lo hago y justo ahí podrás encontrar una carita sonriente compuesta de periódicos. Un periódico bastante optimista tomando en cuenta todo lo que está pasando. En la misma misión si continúas el curso actual del nivel eventualmente deberás encontrar a este edificio donde dentro de él te toparás al marine suicida y asustado. Este marine es obviamente una referencia al marine asustado de Halo Combat Evolved el cual no era un huevo de pascua. Imagínatelo nos convertiremos en monstruos que respiran metano nos van a armar y nos van a obligar a luchar de su vado a mí no yo me largo no me atraparán no pienso convertirme en un monstruo con cara de calamar similar a los banshees del paquete este huevo de pascua solo se puede hacerte dos personas lo primero que deben hacer es limpiar ambas zonas completamente de enemigos prácticamente seguir con la misión hasta el punto donde se te da la orden de regresar a la base SWORD entonces un jugador debe quedarse parado encima de esta roca hasta que encuentre el punto exacto donde la pantalla le sugiera presionar un interruptor inexistente el jugador 2 debe pararse en esta otra roca del otro lado del mapa con la vista hacia otros bienes militares de reach entonces coordinadamente ambos jugadores deben presionar el botón simultáneamente los jugadores presentes serán teletransportados a la entrada de la base SWORD y dos Warthog aparecerán en el mapa indicadores de mapa aparecerán y obviamente ambos jugadores deben tener una carrera alrededor de toda la zona hasta retornar al punto de partida el ganador por supuesto no obtiene nada pero el perdedor explota una simple pero sofisticada metáfora de la vida si te fijas en el callout que se encuentra en esta sección del mapa paseo tiene el nombre de Makeout Point esto en su versión en inglés claro Makeout Point se traduciría a algo como zona de agasajarse una de las empresas mineras de reach es llamada BXR que es una referencia a la popular combinación de botones del multijugador de Halo 2 que te permitía disparar mientras golpeabas terminando en un resultado fatal para el adversario cuando detonas la granada de lanzagranadas en su indicador visual aparece la palabra BXR si al seleccionar una filmación de la misión lobo solitario presionas pausa y luego retrocedes saldrás fuera del mapa explorando ve hacia la zona de despegue del Pillar of Iron buscando por los rincones correctos vas a encontrarte esta pequeña figura plateada del jefe maestro los nombres de los Marines o SCDO de Halo Reach son todos provenientes de empleados de Bungie o Rooster Thief se puede cambiar el color del humo del Falcon o Bungie a una variedad de distintos colores lo único que debes de tener cuidado es que tu Falcon no se dañe lo suficiente para soltar humo pues el huevo de pascua se cancelaría solamente tienes que llevar a tu Falcon con nada o poco de daño a una estructura luminosa y golpearlo hasta que despliegue humo y el color de humo asimilará un aproximado al color de la superficie donde aterrizaste el cañón Max tiene encriptados el número de servicio de ambos June y Emil en alguna parte de este mientras que los Scorpions contienen el número de servicio de Jorge si te vas a este específico extremo fuera del mapa powerhouse de Halo Reach el callout cambiará de nombre a la frase vaya con Dios en el mapa de tiroteo titulado instalación 04 puedes tener un breve avistamiento con 343 Guilty Spark dirígete hacia esta alcoba y espera lo necesario eventualmente 343 Guilty Spark saldrá tomará un vistazo y entonces regresará de donde sea que haya salido el cuarto de tributo es probablemente el huevo de pascua más grande de Halo Reach desbloquearlo puede ser algo complicado para algunos así que pongan atención debes jugar la misión el paquete en dificultad legendaria más específicamente la secuencia final de proteger el laboratorio de la doctora Halsey todo esto en modo cooperativo es menester mencionar que igualmente debe sobrevivir a todo el confrontamiento hasta que Halsey te indique que ya puedes entrar a su laboratorio en lugar de hacer eso dirígete al extremo norte del sitio ahí hallarás estas rejas brinca en ella y corre hacia el otro lado lo más rápido que puedas activa el interruptor con poco tiempo antes de morir entonces reaparecerás con tu compañero en el otro extremo del mapa por la entrada secreta del laboratorio 7 elites generales estarán listos para el combate y espachurrarlos no es una opción viable afortunadamente no se trata tanto de matarlos y no superarlos consiguiendo cruzar su defensa serás teletransportado a un corredor oscuro con un rifle de asalto escaso de municiones y allí estarás dentro del huevo de pascua el cuarto de tributo ahí encontrarás diversas cosas referentes al pasado de Halo en manos de Bungie es una especie de adiós de Bungie a la franquicia de Halo imágenes de sus juegos previos como Halo 3 Halo 2 o Halo 3 ODST una fotografía de Marth O'Donnell compositor de Halo o de Jason Jones cofundador de Bungie y subcreador de Halo puedes encontrar otras curiosidades como el diario de la doctora Halsey o un símbolo de la medalla de aplastamiento de Halo o incluso la cabeza de Link Link el perro oficial de Bungie o mejor dicho la cabeza del perro oficial de Bungie también hay unos Xbox 360 tanto normales como Elite Halsey jugaba Halo y por eso sabía tantas cosas igualmente hay una gráfica con los rostros de los miembros del equipo Noble que se va difuminando conforme se acerca a los rostros que nunca fueron mostrados pero aquí está la imagen completa solo en caso de que quisiesen ver esos rostros y un huevo de pascua dentro de un huevo de pascua cuando te acercas al nombre de Noble 6 este dice you o sea tú en inglés aludiendo por supuesto al hecho de que el jugador se debe poner en los zapatos de número 6 de la misma forma hay un volante con el símbolo oficial de Bungie llamado don't make us kick your ass que significa no nos hagas patearte el trasero y por último pero no menos importante la sala contiene 7 terminales que narran acontecimientos importantes entre Bungie y su comunidad entre los civiles muertos a comienzos de la misión éxodo nos podemos encontrar una mochila de un osito teddy el trailer atrapado en el tiroteo antes de entrar a la estación de comunicaciones tiene pintados algunos símbolos de Grunts al salir de la base SWORD podrás escuchar a un soldado decir lo siguiente 3 ECO 5 7 volvemos a la base pero tenemos enemigos a la 6 recibido esto es una referencia al episodio 5 de Star Wars donde Luke Skywalker debe asistir al escuadrón 3 ECO 5 7 en su Snow Speeder uno de los sectores del mapa Spire de Halo Reach es llamado BFG BFG significa Big F***ing Gun y viene del arma manejada en el tan popular juego Doom al disparar con tu rifle de asalto puedes observar el proyectil de la bala salir disparado del arma cada bala tiene encriptado el texto Chief EGX Chief significa jefe en la parte superior del palo de golf encontraremos la imagen de la cara de un grunt las llantas de los Warthog tienen escrito Puma una referencia a Red vs Blue donde Griff le dice a Sarge que el Warthog no parece tanto un cerdo sino un Puma para que esto tenga más sentido los Warthog son animales similares a los jabalís si reemplazas el nombre de cualquier modo de juego a Punto Fortune este será redirigido al nombre My Modem is on Fire que se traduce a Mi Modem está incendiándose algunos de los nombres de los capítulos de Halo Reach son referencias al primer juego de Halo como Primera Planta Alienígenas Playas Estaciones de Lanzamiento Secretas es una referencia al capítulo de la biblioteca llamado Cuarto Piso Herramientas Armas Llaves para Superarmas también el capítulo llamado Y el Caballo en el que Llegaste Volando es una oda al capítulo de las Fauces titulado Y el Caballo en el que Llegaste otra referencia se encuentra en el capítulo Esta Cueva no es Natural que está basada en la línea de Cortana durante la segunda misión de Halo 1 La música que escuchamos en el ascensor durante Nueva Alejandría es en realidad parte de una canción que O'Donnell compuso para un comercial antes de trabajar con Bungie Si accedes al menú principal de la versión original de Halo Combat Evolved y creas un nuevo perfil bajo el nombre .Fortune distintas fortunas aparecerán en pantalla cada vez que lo intentes Este huevo de pasco es imposible de ver sin el uso de mods pero si de alguna manera consiguieras ver el chip que el jefe maestro se introduce a la cabeza durante la cinemática este tiene la frase escrita Do not eat que se traduce a no lo coma es un juego de palabras porque la palabra chip en inglés también es usada para decir la palabra papa Los tanques Scorpion tienen los dígitos 030569 escritos en él estos formulan la fecha 5 de marzo de 1969 cumpleaños del director de arte de Halo Marcus Leto Si consigues salir hasta la atmósfera del mapa Timberland de Halo PC podrás ver las iniciales DMM 2003 DMM por David M. Mertz y 2003 por la fecha de salida de Halo Combat Evolved para la PC en el uniforme del Capitán Kiss podremos ver la frase Hello My Name Kiss que se traduce textualmente a Hola Mi Nombre Kiss lo cual es obviamente una broma si completas la misión las fauces en dificultad legendaria al terminar la misión podrás ver un momento entre Johnson y un Elite de sigilo hacer las paces y abrazarse hacia su inminente muerte en la versión de aniversario el Elite es reemplazado por un Elite Celoth y al abrazarse con Johnson le toca el trasero a lo que el Elite se sorprende finalmente fue noticiado por su senpai Johnson Sama en la versión original de Halo Combat Evolved podremos encontrar un boletín de información que contiene varios mensajes y alertas de eventos ocurrentes en el Pidaro Faro y entre ellos la advertencia de un gato perdido llamado Yonsi o Yonesi como se diga el gato pertenecía a algún personal del crucero y ahora está extraviado el boletín de información en la versión de aniversario proclama que el gato fue encontrado y contiene la foto de lo que en realidad es una zarigüeya también incluye un poster que era perteneciente a la publicidad del paquete de mapas desafiante de Halo Reach una imagen de un ganso extraviado y un poster del planeta legendario de Halo 3 ahora conocido como Requiem con una trollface en la esquina inferior izquierda debido a la sequía de información que había de Halo 4 en ese entonces el huevo de pasco de Mech es uno de los más populares de Halo Combat Evolved y también uno de los más metódicos debes comenzar la misión Pillar of Arom en dificultad legendaria y en modo individual justo cuando comienza el gameplay dar marcha atrás de veraz y procede a brincar hacia el contenedor que se encuentra hasta arriba una vez que ya estés ahí espera entre 10 y 15 segundos y entonces continúa con la misión como normalmente lo harías cuando llegues con el Capitán Kiss y este te dé su magnum progresa con la misión hasta el punto donde obtengas un rifle de asalto cuando lo obtengas ve de regreso al puente de mando y asesina a cualquier miembro que se encuentre de pie eso debería hacer que corten a Yama a los Marines a acabar con el jefe maestro traidor esta puerta en cuanto Cortana comience su diálogo los Marines son invencibles así que ni intentes enfrentarlos cuando estés listo corre hacia el otro lado del corredor usando tu rifle de asalto para aturdir momentáariamente a los soldados una vez que llegues ahí enciende tu lámpara y mira hacia el techo donde deberías poder encontrar a Mech está disponible en ambas versiones original y de aniversario para quien no lo sepa si hay significado detrás de este huevo de pascua el líder de diseño de Halo Combat Evolved Jamie Grismer lo hizo como un regalo para su novia quien se llama Mech obviamente Jamie lo hizo intencionalmente para que nadie lo pudiese encontrar más que él y su novia pero después de dos años ambos decidieron revelarlo al mundo en Halo Combat Evolved uno de los pies del jefe maestro tiene escritas las iniciales MRL que pertenecen a Marcus Arleto director de arte de Halo o a Landy de Halo en el nivel las fauces en la última secuencia con el Warthog hay varios caminos alternativos que sirven como atajos si el jugador toma este camino en específico y luego gira hacia la derecha ahí podrá encontrar un grunt de operaciones especiales con varios cadáveres de Flood a sus costados este grunt es conocido como el grunt sediento también dice un diálogo especial que nunca fue traducido pero para eso estoy yo aquí en la misma misión cuando es hora de dar la caída libre dirige tu Warthog hacia cualquier lado derecho o izquierdo pero decidete para caer en alguno de los costados una vez ahí haz tu camino hacia la superficie central de la estructura a mano derecha hay una habitación con varios despojos de sangre y entre ellos la palabra Rex escrita que es una referencia al programador de Bungie Tyson Green cuyo usuario era llamado Ferex en tu reencuentro con Key si uno se fija en los tentáculos del proto Gravemind en uno de ellos podemos encontrar la pipa del capitán Babe del futuro hay un warring solitario en la misión 343 Kulti Spark en cuanto comience el nivel mantén presionado el botón que usas para lanzar una granada de esta forma no serás expulsado del Pelican es entonces que debes dar un paseo con él hasta que se estacione cuando el recorrido concluya expulsa el vehículo como lo harías con cualquier otro entonces explora los alrededores lo cual es mucho más sencillo en la versión original que en la versión de aniversario como se podrán dar cuenta en pantalla en algún momento se toparán con el marine desolado el cual no hace nada o dice nada en especial solo está ahí contemplando su vida y sus decisiones que profundo en la versión de aniversario se encuentra incómodamente pegado hacia un árbol lo cual obviamente es un caso de dendrofilia mentira no busquen que es eso pero si lo hacen así se escribe si de alguna manera pudieras llegar al abismo presente al inicio de la misión asalto a la sala de control te encontrarías con tres grunts muertos puedes invocar la canción ciega de madrigal en halo combat evolve cuando llegues al puente donde hay unos vanshes estacionados acelera tu camino y mata a cualquier elite que intente llevarse uno entonces preferiblemente despeja la zona de enemigos una vez que esté todo limpio vuela hacia esa exacta plataforma en la que yo me encuentro volando y eventualmente la pieza musical comenzará a sonar hay otra ubicación hay otra ubicación donde esta música se encuentra de nuevo en halo combat evolve en la misma visión aborda el pelican justo cuando te deje y lánzate de él exactamente cuando su recorrido vaya a concluir aterrizarás en esta plataforma y si caminas en el lugar correcto la música comenzará a sonar sin mods es imposible leer esto debido a la calidad de las texturas de halo combat evolve pero las cápsulas bumblebee de halo set tienen encriptada la siguiente frase pon tu cabeza entre tus rodillas y ves a tu trasero adiós en la versión de aniversario podemos ver algunos botones dedicados a emoticones que solían ser populares atrás en el 2011 cuando se usaban cosas además del 2.0v el avistamiento a linda 058 es un huevo de pasco exclusivo de la versión de aniversario del juego en ambos el nivel pillar of arom y las houses cuando se regresa a la sala de control del apartamento de criogenización una de las terminales tiene información sobre linda 058 indicando que se encuentra en un estado de alerta y no disponible en estos momentos linda se encontraba muerta pero fue después quirúrgicamente revivida para el mapa board in action bungee contrató a un diseñador libre que trabajaría únicamente para este proyecto del juego después de la salida de halo combat evolve se descubrió que el diseñador construyó una parte sin colisión específica del mapa parte que no es visible donde las texturas de las paredes eran reemplazadas por fotos de su novia así que en cierta manera construyó un altar a su novia dentro del mapa board in action eso es amor este tipo está a un nivel arriba de nosotros meses después lo dejó por su mejor amigo mentira eso te pasó a ti si en bola loca cambias la cantidad de bolas de una a dos un mensaje aparecerá el mensaje lee probablemente anticipas una grosera broma de dos bolas en este espacio estás de los cojones nos despedirían ahora tal y de la manera que lo dije no es tan gracioso la broma se aprecia más en inglés porque ambas palabras nuts y sac son para referirse a a ya saben qué cuando el jefe maestro y cortana logran escapar de halo longsword emite una señal de advertencia la cual el jefe maestro apaga en la computadora de atrás la frase michael woo don't like it se puede leer intencionalmente mal redactada michael woo era un diseñador y animador de bongie en tiempos del primer halo la magnum tiene encriptados dos kanji o signos japoneses el primero de ellos está en la parte superior del arma y se traduce a número 7 el segundo de ellos se encuentra en la parte inferior de la cinta de balas se traduce a la palabra poder aludiendo al hecho de que el arma es extraordinariamente poderosa el residuo de la munición de la escopeta tiene impresa la cara de un hipopótamo no se nota por la resolución pero ahí está similarmente a halo combat revolve si editas el nombre de una partida personalizada en halo de masterchief collection a punto fortune distintas fortunas se colocarán en pantalla cuando edites un modo de juego en halo combat revolve podrás ver a este spartan en pantalla con distinta información manifestándose en la misma en realidad no dice cosas serias por ejemplo una de las columnas le all your base are belong to us que significa todas sus bases pertenecen a nosotros una ya muy antigua broma de internet del videojuego de 1991 zero wing otra de las columnas dice sometimes I give myself the creeps sometimes my mind plays tricks on me que es parte de la letra de basket case de la famosísima banda de green day algunos de los marines de halo combat revolve están basados en personas reales por ejemplo el marine beat stacker recibe su nombre del actor de voz del capitán keys también llamado beat stacker sin embargo el modelo de su cara está basado en el rostro del líder artístico de halo marcus r leto la comparación es clara del mismo modo la cara del marine asiático es basada en el rostro de xi kai wang otra figura importante en el departamento de arte de bungee otro marine está basado en chris butcher programador de inteligencias artificiales en este título este huevo de pascua puede ser un poco complicado de entender así que sigan conmigo en la producción de halo combat revolve marcio donnell que dirigía el audio del proyecto le pidió a matt cell grabar unas líneas de un personaje simplemente llamado crewman one o sea tripulante uno matt cell solía ser quien administraba la página web de bungee y el puente entre los fans y la empresa larga historia corta matt cell no tenía un solo talento de actuación por lo tanto su entrega de voz era pésima pero no importaba mucho ya que sus líneas eran provisionales mientras contrataban a un verdadero actor con el tiempo esto se vio olvidado e incluso las líneas de este personaje fueron removidas del juego sin embargo para su entretenimiento propio marcy decidió dejar una única línea de matt dentro del juego la cual nadie nunca notó por lo genérica que es esta línea concretamente pasó tan desapercibida que incluso matt no la notó con el tiempo esto salió a la luz y comenzaron a hacer bromas internas de bungee respecto al futuro juego de halo protagonizando a tripulante uno como la mayoría lo sabe antes de que bungee comenzara con halo tenía ya una franquicia popular llamada marathon el símbolo icónico de marathon puede ser encontrado múltiples veces a través de halo combat evolve el pillar of harum tiene el símbolo en cada costado al igual que el uniforme de su capitán y a pesar de que en la versión de aniversario este símbolo no puede aparecer por derechos de autor a bungee los tripulantes llevan consigo aquel de la séptima columna también de bungee una manera de mandarle sus respetos y me parece bastante genial hablando del capitán incluso su pipa porta el símbolo si uno se fija muy muy bien y de la misma manera el spirit covenant lo acarrea en frente de su cabina recientemente de hecho hace unos días en reddit se encontró lo que parece ser un huevo de pascua no finalizado de halo combat evolve el huevo de pascua engendraría ocho formas de combate floth todas con sus brazos y cabezas desmembrados los floth aparecerían dentro de estas piscinas de líquido refrigerante verde si el jugador las mataba a todas y evidentemente a todos los elites de la misión también recibiría una especie de recompensa al final el huevo de pascua solo existe como guiones dentro del código del juego que no se conectan a nada y por lo tanto es imposible de completar la recompensa tampoco fue terminada jamás así que el que era permanece un misterio se asume que era una especie de medalla o algo que se apareciera en pantalla la dinastía de hold like this comienza en el primer halo si te fijas en el lanzacohetes podrás ver que contiene instrucciones de uso para aquellos marines tontos que no lo puedan usar bien para agregar contexto hold like this significa sosténgase así cuando juegues bola loca fíjate en la zona del hueso occipal del cráneo ahí verás un chip más específicamente una interfaz neural como esa que tiene jacob keys detrás de la cabina de conducción del pilar of arom hay una pantalla que muestra los nombres hollywood chuck y jones los tres son apellidos de empleados de bungee precisamente al final de la misión estación cairo si el jugador da marcha atrás hacia la habitación posterior podemos encontrar a un marine solitario evitando el combate hay una manera de conjurar un warthog invencible en halo 2 juega la misión hacia afueras como lo haría siempre ves esta zona donde los refuerzos marines llegan a dejarte un warthog recuérdala por un rato justo antes de llegar al túnel largo donde vas en ruta a concluir la misión da la vuelta hacia atrás a la zona que acabo de indicar la del warthog con sus marines llegando ahí asómate por el balcón por el piso inferior debería estar estacionado un warthog en perfecto estado con una única cualidad que lo distingue es completamente indestructible a pesar de que se demuestran señales de daño cuando se le ataca el warthog en sí nunca dejará de funcionar tal y como pueden ver en pantalla un huevo de pascua exclusivo de halo 2 aniversario está muy inteligentemente escondido en el mapa zenith como muchos saben algo muy distintivo de este remake de ascensión es que se puede apreciar un modelo de tamaño completo de un anillo de halo si te le quedas viendo al anillo en un ángulo superior hacia inferior eventualmente te toparás con una masa de tierra que comparte la idéntica geografía de italia nunca he visto a nadie reportar este huevo de pascua en ningún sitio pero no creo haber sido el primero en descubrirlo en el paso de la misión las afueras llegarás al famoso corredor con jackals francotiradores si das la vuelta hacia este callejón ahí encontrarás un marín lleno de cigarrillos y botellas de alcohol del futuro cabe mencionar que solo se encuentra en la versión de aniversario de halo 2 en la misión de alzamiento hay un grunt atemorizado que le implora al inquisidor que no lo oyera y para no explicárselos aquí está el diálogo por favor no hacer daño yo buscar elites brutes apestosos malos malísimos yo quedaré aquí y comprobar ningún brute venir detrás poderoso inquisidor jajaja el grunt es conocido como el grunt cobarde en algunos teclados o pantallas en la misión el arsenal y estación cairo de halo 2 puedes encontrar estas pantallas que hacen mención a algunos empleados de bongie de maneras indirectas en la versión de aniversario los emoticones de halo combat devolve aniversario vuelven si se visita lo alto de la base roja en el mapa con tensión y se apunta con un rifle francotirador hacia el anillo de halo se puede ver la cara de chris carney quien por supuesto es un empleado de bongie dependiendo de la dificultad al inicio de la misión delta halo el grunt estará jugando con un objeto diferente en fácil juega con un palito y tierra en normal con unas granadas de plasma en heroico con unos orbes de fuego y en legendario con un juguete de john y de un grunt gruntception creo en halo 2 aniversario también cambia de objeto dependiendo de la dificultad en fácil juega con un juguete de el didacta en normal con uno de la bibliotecaria en heroico con uno de john y en legendaria con el juguete de cortanar rampante lo que se debe hacer para este es iniciar la misión pesar con el cráneo spotnik y recoger el rifle de as entonces debes dar un salto de granada en esta sección específica del puente el cráneo spotnik hará que la granada te lleve mucho más lejos una vez que aterrices del otro lado dirígete hacia esta oscura sección del palacio apunta con tu rifle francotirador y presiona la linterna y ahí lo tienes hola ben puedes encontrar a jason jones en bata de baño al inicio de la misión gravemind no debes hacer nada solo comienza la misión en legendario esperas al punto específico de la cinemática y ahí estará en la versión de aniversario sigue siendo el mismo proceso específico y ahí encontrarás a bimish el personaje de franco connor dentro del universo de halo hay una gárgola oculta en el mapa pantano de halo 2 dirígete hacia la base azul y mira hacia la estructura forerunner cerca del techo en el balcón podrás detectar la gárgola una muy fuera de lugar letra m yace en el cañón que rodea el mapa de coagulación para acceder a ella debes editar las opciones del mapa para que tenga specters y jugar como un elite entonces dirígete hacia la base azul y acelera hacia esta posición específica tómatelo con calma ya que realmente no hay prisas de nada intenta imitar un poco lo que hago también llegando arriba te toparás con una barrera invisible así que posicionate de tal forma que al expulsarte del vehículo la atravieses debido a que el modelo del sparta no es expulsado del espectro esto solamente funciona con un elite ya estando del otro lado debes caminar hacia el extremo opuesto del cañón que se ubica encima de la base roja es una caminata considerablemente larga pero la vista me da algo de nostalgia cuando llegues a este punto ve hacia atrás en línea recta y ahí te toparás con dicha letra m algunos especulan que se trata de otra aparición de mech hablando de mech tiene otra aparición confirmada para acceder a ella otra vez se debe jugar la primera misión del juego en dificultad legendaria e individualmente solo que esta vez debes hacer una cosa ligeramente más complicada debes llegar hasta el último segmento del nivel sin perder una sola fracción de tus escudos una sola vez y con el cráneo tormenta eléctrica activado el cual le da el rango ultra a todos los adversarios si solo eso la práctica de cada viernes descuida descuida puedes reiniciar la misión desde tu último punto de control si alguna vez lo activas como soy un cobarde y aprecio mi sanidad recomiendo que se usen los cráneos Scarraff y NVIDIA porque de lo contrario no vas a poder si lo consigues al final Lord Hood por medio de la bocina de la estación Kairo dirá lo siguiente existe una espada de energía oculta en Halo 2 puede ser en cualquier dificultad y se recomienda el uso del cráneo Sputnik aunque no es obligatorio su ubicación es en el nivel hacia fueras para ahorrarnos una narración incómoda e innecesaria solamente sigue lo que hago en pantalla ahí encontrarás una espada de energía enterrada que por supuesto puedes empuñar al igual que otro huevo de pascua que viene siendo la palabra Rex que ya había aparecido en Halo Combat Evolved el mensaje de Rex también aparece en la punta de la sala de control de la instalación 05 en la misión el gran viaje solo debes conducir con tu espectro hasta llegar a la cima de la edificación el huevo de pascua es tan poco conocido que solamente se encuentra en la versión original de Halo 2 en el mapa multijugador de campo hay dos máquinas de soda peculiares una tiene un gallo y otra tiene unos dientes una obvia referencia a Rooster Theth creadores de Red vs Blue hay un mensaje oculto en el mapa coagulación y es bastante sencillo de encontrar lo único que tienes que hacer es llegar a la caverna más cercana a la base roja ya estando dentro y justo antes de caer al piso inferior mira hacia la roca tiene escrito el mensaje Not Sid Was Here que se traduce a No Sid Estuvo Aquí similarmente hay otro mensaje en el mapa Arroyo de Castores y tampoco es difícil de adquirir arma tu camino hasta la posición en la cual el rifle francotirador aparece y continúa caminando hacia donde yo lo estoy haciendo hay unas rocas que no son parte del mapa así que puedes empujarlas para que vayan colina abajo y te den una mejor vista con un buen ojo es fácil darse cuenta que la frase escribe Why am I here que es una referencia al primer episodio de Red vs Blue titulado Why are we here que significa porque estamos aquí el mensaje es firmado por Sid responsable también del mensaje anterior existe otro mensaje secreto en el mapa pantano pero es mucho más difícil de encontrar y solo es posible en la versión original de Halo 2 el mensaje está escrito en sangre en las afueras del mapa y dice la frase It's looking a little rough out here que significa luce un poco áspero aquí afuera en la misión del da Halo hay un cuarto con unos grunts muertos y unas espadas de energía adentro para abrir la habitación que se encuentra sellada debes hacer tu camino hacia esta locación donde encontrarás una apertura bloqueada por un cubo usa tu lanzacohetes para abrir la apertura no te debería costar mucho trabajo y ahí dentro podrás encontrar el contenido del huevo de pascua Miranda Keys tiene una marca del número 7 en su mejilla entre las nubes del mapa alzamiento se encuentra la cabeza del perro Link Link parte de una broma interna de Bungie en el menú principal de Halo 2 está encriptada la frase David Cantland es el mejor diseñador vivo en el siglo 21 su trabajo es sensacional y es muy humilde David Cantland es por supuesto el diseñador de interfaz de Halo 2 las iniciales de Joseph Steren escritor y director de Halo Combat Evolved Halo 2 y Halo 3 ODST están escritas con sangre flood en el nivel oráculo es también posible encontrar la canción ciega del madrigal en Halo 2 se encuentra en el mapa torre de marfil si te posicionas junto a la puerta de metal que yace aquí y te quedas ahí parado lo suficiente eventualmente la canción comenzará a sonar distintos mensajes aparecen en el mapa Sansibar dependiendo de la fecha del año en el primero de enero aparece el mensaje Baby Shark Petting que significa caricias a bebé tiburón en julio 7 día de Bungie aparece un cartel con la cabeza de Link Link el 31 de octubre Halloween es el símbolo de la medalla de apachurramiento y concluyendo el 25 de diciembre un letrero advirtiendo que no se debe comer al Sofish una clase de pez que también es una broma interna de Bungie una contraparte de este huevo de pascua está en su mapa remasterizado Stone Town podemos ver dos de los carteles originales el de las caricias de bebé tiburón al igual que aquel que advierte no comerse al Sofish unos carteles nuevos también están presentes uno que dice no se permite y se muestra la imagen de un warthog un mongoose y un camello otro dice no hay infringimientos violaciones serán violadas con una cinta sobre escribiendo la última palabra y por último este para ser franco no tengo la menor idea de que sea parece una especie de maquinaria con dos tubos anexados a sus costados y una palanca hasta arriba cabe mencionar que obviamente tiene una expresión facial en el mapa también podemos encontrar la cabeza de Link Link grafiteada justo al lado del arco que conduce a la parte principal del mapa es posible encontrar la magnum original de Halo Combat Evolved entre las rejas de la sala cerrada del mapa Tombstone el arma por supuesto no es accesible pero hace honor a Halo 1 porque este mapa es un remake del mapa original Hang Em Hike en el cual la magnum era particularmente útil ya que hablamos de Hang Em Hike y Tombstone hay otro huevo de pascua ahí en la pantalla al lado de la fuente de soda se puede apreciar una fotografía de la versión original de este mapa en el nivel Metropolis de Halo 2 nos podemos encontrar con un balón de fútbol solo necesitamos una granada de plasma y el cráneo Sputnik nos dirigimos a este edificio semidestruido justo cuando entramos a este distrito de Nueva Mombasa y entonces colocamos una granada a nuestros pies seguido de un salto bien colocado con ello en teoría deberíamos aterrizar en donde debemos entonces solamente brincamos entre los escombros que ya es la parte fácil del procedimiento realmente ya encima tenemos visibilidad de un balón de fútbol gigante el cual podemos disparar y mover a nuestro gusto este es fácilmente el huevo de pascua más popular en Halo 2 para acceder a él hay bastantes métodos pero el más sencillo en mi opinión es este aunque requiere obligatoriamente del cráneo Sputnik posiciona la caja en este punto específico es más sencillo en graficación original ya que tiene una posición bastante clara una vez ahí también debes disparar a un lugar muy específico con algo de suerte y probablemente muchos intentos saldrás volando tu objetivo es llegar alto pero no tan alto como para morir sino para caer en este edificio entonces busca por el rifle de plasma encima de un cono que en realidad es el arma Scarraff la cual hace tal cosa dispara como un Scarraff en los varios anuncios de la misión las afueras podemos ver múltiples cosas por ejemplo uno de los anuncios en Halo 2 aniversario es claramente una imagen extraída de la cinemática de prólogo de Halo Wars otros anuncios contienen la imagen de la montaña de Halo Reach entre otras cosas pero el más destacable se encuentra en la versión original en algunos carteles podemos ver propaganda de Minotaur uno de los primeros juegos desarrollados por Bungie un poco más de una década antes de la salida de Halo 2 en una máquina de refrescos colocada en el mapa Tombstone podemos ver el logo de Certain Affinity compañía que ayudó a Bungie a crear los mapas de Halo 2 ojo ese es su viejo logo como se muestra en pantalla una de las rocas de la base roja en el mapa coagulación tiene encriptado un singular rostro sonriente es muy raro comienza la misión metrópolis y camina hacia atrás verás dos pequeños barriles amarillos si golpeas cualquiera hasta destruirlo podrás ver que debajo de este hay un símbolo con siete columnas acompañada de la palabra Hood Hood solía ser una página dedicada a Halo pero como dije solía porque ya no existe el símbolo de siete columnas es una referencia a la séptima columna de Bungie que solía también ser el ícono de dicho sitio en el mapa Tombstone podemos ver la palabra Tombstone en estas estructuras la palabra Tombstone significa básicamente lápida ahora la pregunta es ¿qué hacen lápidas en un sitio de construcción industrial? comienza una partida en el mapa Sansibar ve a la base principal y activa la pantalla para abrir el puente al hacerlo debería aparecer la pantalla azul de error de Windows similar al huevo de pasco anterior pero esta vez en Halo 2 aniversario si en Forge configuras una consola a tener un solo uso entonces al activarla el mismo mensaje WAG se transmitirá cuando te encuentres en la pelea contra ambos Great en la misión Metropolis da vuelta hacia la izquierda e ignóralos por un rato ahí deberías poder ver un cartel que dice información es firmado por Paul Humphrey Russell uno de los líderes de arte de niveles en Bungie inicia una partida en el mapa santuario en el suelo entre la carabina y la base roja podrás ver que en el suelo yacen encriptadas unas palabras estas leen Behind the Water Not Seed esto significa detrás del agua No Seed justo encima de ellas hay algunas marcas de conteo 10 para ser exacto siguiendo la indicación de Seed tomaremos un rifle francotirador y miraremos detrás del agua apuntas la estructura detrás de la cascada superior y podrás leer las iniciales C.M.P el que significa C.M.P sigue siendo un misterio uno de los edificios del nivel metrópolis dice pertenecer a Terraff Industries Terraff es el apellido Barrett al revés el cual pertenece a un miembro de Bungie si te quedas esperando en la puerta de torre de marfil después de un buen rato podrás escuchar toquidos de alguien queriendo pasar el tiempo que debes esperar varía así que pueden ser unos simples dos minutos hasta incluso diez minutos o más en el momento que encuentras al cabo Pérez por primera vez fíjate en el suelo debería decir un tangulisi campuni que en su ajili significa compañía forerunner comienza la misión metrópolis en cualquier dificultad haz tu camino hasta dentro del túnel y quítale el rifle de haz a cualquier jackal que lo esté portando entonces da marcha atrás hasta donde comience uno de esos largos cables que sostienen el puente y trépalo cuando te encuentres en la cima del cable más alto inclínate un poco y apunta con el rifle de haz deberías poder encontrar las siglas I O H B O Y las siglas significan I'm only here because of you que se traduce a solamente estoy aquí debido a ti oh gracias Halo 2 pero solamente te miro como un juego este huevo de pascua es de Halo 2 aniversario tanto en la ciudad de Nueva Mombasa como en el mapa Stone Town nos encontraremos con las instalaciones de una manufacturadora llamada Leadbridge Industrial el nombre fue basado en la ciudad Leadbridge en Canadá donde reside Dan Hamill mejor conocido como Grinskull previo moderador de Halo Waypoint y un actual youtuber con alta popularidad entre fans de Halo el canal llamado Ready of Life y sé que hablamos de Halo 2 pero en el mapa TORC de Halo 5 Guardianes también hay un logo de esta industria durante Halo 2 podemos encontrarnos en algunas ocasiones con un póster de un Warthog dorado que es en realidad un Warthog civil comenzó como un simple anuncio pero dio tal estallido entre los fans de Halo atrás en el tiempo que muchísimos videos revelando cómo desatarlo fueron subidos todos falsos claro ojalá mi yo de 11 años viera este video el póster se hizo popular y se reincorporó en más mapas y por supuesto Halo 2 Aniversario tiene su revisión de este su popularidad fue tal que incluso en el Forge de Halo 2 Aniversario el jugador puede colocar uno ofrece velocidad extra pero su legado no concluyó ahí entre las piezas de Forge de Halo 5 nos podemos encontrar una vez más con un anuncio haciéndole publicidad larga vida al Warthog dorado el mapa cimiento lleva consigo algunos secretos por ejemplo uno de los cuartos almacena turbinas de Pelican pero eso no es especial todas las turbinas leen Abandon in Place que significa abandonado en lugar una frase código usada por organizaciones de viaje espacial en la vida real para catalogar sitios de lanzamiento abandonados esto igualmente puede ser una referencia a la novela de Jerry Othion que comparte el mismo nombre y a su vez en el piso inferior hay cuatro puertas una de ellas contiene este interesante dibujo parece ser alguien cabalgando de un misil o por lo menos encima de él ni idea de qué signifique al otro costado en línea diagonal hay una fotografía de una mujer los colores de la fotografía han sido reducidos a negro excepto por lo que parece ser un corazón en su mejilla el significado de esto también permanece en misterio los cráneos de Halo 2 los cráneos de Halo 3 en adelante no son considerados huevos de pascua puesto a que pasaron a ser desbloqueables que el juego te incita a encontrar pero en Halo 2 estos están ocultos de formas muy originales no iré por cada uno de ellos pues la mayoría simplemente están escondidos sin mucha importancia pero todos aquellos que tienen algo en especial sí cabe mencionar que solo se encuentran en dificultad legendaria el cráneo fiesta de cumpleaños grunt se encuentra en los niveles inferiores de la estación forerunner con un grupo de grunts bailando a su alrededor y sí básicamente eso o el cráneo asesinos que yace custodiado por dos elites de sigilo ambos en pose de ataque otro cráneo muy similar es el envidia el que tiene dos elites como vanguardia de la misma manera el cráneo hambre se encuentra en los suelos entre cuatro formas de combate flot convulsionándose junto a este mismo no sé si es aterrador o divertido el cráneo ciego se encuentra irónicamente posicionado por detrás de un mirador de francotiradores y por último el cráneo IWHBYD cuyo nombre completo es I will have been your daddy este cráneo es horrible de obtener larga historia corta debes forzar al juego a que te dé siete puntos de control antes de una parte específica de la misión después de eso la posibilidad de que el encuentro del cráneo se active es una en siete una en siete posibilidades de hecho en el régimen de posibilidades está la posibilidad de que nunca lo actives y si se llega a activar deberás enfrentarte contra varias olas de elites ultra los elites de más alto rango de este juego todo esto en dificultad legendaria y digamos que así me fue la versión de aniversario de este juego incluye varios peluches de personajes de Halo ocultos desde la misión Delta Halo hasta el gran viaje por cierto se pueden encontrar en cualquier dificultad encontraremos al primer peluche fuera del mapa en Delta Halo solamente toma un ghost y maneja verticalmente por esta montaña es más sencillo de observar en la versión original que en la versión remasterizada llegando hasta la orilla ahí estará tu muñeco del jefe maestro esperándote el segundo de estos juguetes está en la misión pesar cuando comience la misión ve en camino a este incompleto puente usa un salto de granada con el cráneo Sputnik activado para llegar al otro lado estando del flanco contrario usa de nuevo una granada para elevarte al segundo piso el muñeco del profeta del pesar está ahí misión icono sagrado asegúrate de tener contigo una pistola de plasma en esta parte al comienzo de la misión da un salto de granada y sube a la segunda planta camina hasta el tercer ducto y alumbra con tu pistola de plasma muñeco del inquisidor este es la misión de zona de cuarentena prácticamente debes terminar la misión cuando la góndola acabe su recorrido ven a esta intersección y de nuevo usa un salto con granada para llegar más alto ahí verás al peluche de tartarus convergiremos con el próximo peluche en la misión grave mind cuando salgas a este patio toma mano derecha usa las montañas para escalar hasta lo más alto que puedas entonces brinca esta obra covenant simplemente camina hasta llegar al otro extremo y ahí estará tu juguete de cortana el muñeco el muñeco de la misión alzamiento requiere de mucha caminata cuando llegues a esta parte impulsate con una granada para llegar al tope de estas colinas y solamente camina y camina siempre manteniéndote del lado derecho llegando a este jackal sencillamente mátalo aquí sabrás que debes de nuevo impulsarte un nivel más alto estando aquí solo sigue caminando derecho llegarás a esta parte donde termine el camino y ahora lánzate de nuevo a un nivel más bajo y lo que queda es solamente caminar hasta que llegues a un lugar que se cierra ahí estará el peluche de la bibliotecaria por el que viniste el penúltimo juguete es de la misión gran caridad cuando llegues a este cuarto fíjate en esa partícula roca con forma de arco nada más brinca sobre ella y encima dormirá el peluche de cortana rampante el último juguete es aquel de la misión gran viaje cuando comience el nivel usa el espectro e intenta que quede lo más intacto posible y déjalo en una locación segura o simplemente continúa manejando hasta llegar a esta montaña la cual también deberás conducir usando el vehículo en su cima encontrarás el siguiente y último muñeco que se trata de nadie más que el didacta en muy raras ocasiones cuando mueras como el jefe maestro este clamará el clásico grito de Goofy en el mapa distrito hay una sala de cine cerradas con cuatro funciones actualmente proyectándose una de ellas destaca sobre las demás titulada What to Matthew si así se pronuncia muestra la imagen de un perro y un ave que parece tratarse de una gallina piroca el título en realidad está escrito en Swahili y se traduce a personas que no son o no son personas y en efecto pues no lo son a menos de que sean furries encubierto pero no vayamos a esto cabe mencionar que la película tiene una presentación a las 3-14 que es una referencia a Pee Studios los encargados de Halo 2 Vista donde este mapa permaneció exclusivo por casi 10 años ya saben 3-14 pi es igual a 3.14-16 ve a la escuela los proyectiles de las balas de cualquier arma automática humana tendrán la encriptación Chief EGX o sea jefe EGX una referencia al jefe maestro el hipopótamo regresa una vez más en Halo 2 y se encuentra dentro del mapa precipitación dentro del edificio que está en obras cuando destruyas un tanque Scorpion fíjate en la cabina donde va incrustado el cañón principal del mismo cuando las flamas se extingan podrás observar la figura de una calabaza sonriente no lo parece mucho pero ha sido confirmado por Bungie así que definitivamente tiene que serlo hay 7 latas de soda blast escondidas en cada mapa remasterizado de Halo 2 aniversario así que vamos por todas derriba la estalactita principal del mapa bloqueo y en el hueco que se despejará podrás alcanzar a notarla en Zenith la encontraremos debajo de la plataforma de francotirador entre las cavidades huecas de esta torre al costado de una de las bases en Shrine hay un abandonado monasterio y digo monasterio porque suena más poético que ruinas de mierda encima de él encontrarás su extraviada soda en la costa marítima atrapada entre dos rocas casi al flote de la superficie podrás hallar tu lata ahí ahogándose en Bloodline la lata se encuentra afuera del mapa adentrada en el bosque dentro de la base roja entre unas cajas de equipamiento y suministros en el almacén del mapa Stunt aún hay otra lata Gen Caudillo se encuentra en un rincón que separa la construcción de una enorme raíz adentrándose entre la base amarilla este es bastante gracioso un tonto inofensivo huevo de paz cual le costó mucho a Microsoft cuando la versión de PC de Halo 2 finalmente vio la luz tenía un problemita o un problemota ya verán por múltiples motivos a veces aparece un error llamado punto as esto vendría siendo punto trasero la cuestión con esto es que lo acompañaba la imagen de un hombre de espaldas con sus pantalones bajos presumiblemente un empleado de Bungie esto le costó a Halo 2 Vista ser clasificado con la advertencia de desnudez parcial muy poco después un parche oficial que removía esto fue lanzado en el sitio oficial de Halo 2 Vista y si fue muy poco descargado así que la clasificación nunca fue removida si te fijas bien mensajes distintos aparecen en la bomba de asalto en total son cuatro mensajes thus I refuse thee una pieza literaria usada como chiste por Bungie hold on to your butt que es una referencia a una línea de Jurassic Park hold on to your butts que said goodbye que se traduce a besalote despedida o algo similar este otro mensaje solo aparece en la versión original de Halo 2 una imagen del casco spartan seguido del símbolo de amor y paz que a su vez se continúa con abrazos y besos y un corazón más sin embargo hay otro exclusivo de Halo 2 Aniversario tiene la imagen de un spartan que evidentemente ama a Texas ¿quién amaría a la tonta Texas? esto puede ser una referencia a dos cosas a George y Texas parte del elenco protagonista de Red vs Blue o puede ser simplemente apreciación al estado de Texas donde se encuentra Certain Affinity los desarrolladores del multijugador de Halo 2 y Halo 2 Aniversario nunca fue confirmado específicamente de qué se trataba así que simplemente escoge lo que más te guste en los túneles de la última parte de la misión las afueras encontrarás este muy curioso automóvil apunta con el zoom hacia su radio y podrás ver que el dueño del auto estaba escuchando la canción Rocket de Herbie Hancock una canción con uno de los mejores videos musicales allá afuera entre las calles de Mombasa hay varios grafitis con la palabra Believe que en español significa creer Believe fue la palabra clave de la publicidad de Halo 3 en un graffiti específico están escritos los dígitos 117 con balas haciendo clara referencia a John este graffiti se encuentra debajo de un gran edificio en la zona número 3 de Nueva Mombasa dentro del Boulevard Kisingo las monedas que salen expulsadas de las máquinas de cambio en las calles de Nueva Mombasa tienen impresa la cara de Jason Jones cofundador de Bungie en la cinemática final del juego si mueves el cursor hacia el lado izquierdo en un momento específico podrás ver a Buck interactuando con un hombre de las cavernas las placas de automóviles Janet tienen abreviaciones de elementos de Halo la mayoría pertenecen a la etiqueta y número de servicio de populares soldados Spartan entre otras cosas relacionadas he aquí algunos ejemplos KWA-434K previa oficina de Bungie 434 Kirkland Avenue KNF-239E Emil A-239 KNT-052J Jorge-052 KNS-000X Sierra-000NS son las iniciales de Noble 6 o sea Noble 6 y la X es una forma de indicar el anonimato de su nombre jugando la misión reserva uplift eventualmente encontrarás el gigante impulso gravitatorio Covenant yendo hacia el otro extremo enfrente de donde lo encuentras inicialmente hay una pequeña guarnición de Marine Zain acercarse al Marine herido y su improvisado doctor le dejará al jugador escuchar una interesante conversación y una aún más interesante filosofía de la vida No, no, no no me haces caso es un zoológico ¿ok? técnicamente es una reserva natural corporativa caracoles todo este sitio es una gran jaula escucha Marine estás herido intenta tranquilizarte son los que somos tenemos reservas entiendes cercanas y listas para la matanza ¿y el Covenant? son los leones cuidado creo que exageraste con la metáfora oh dios oh dios si es en serio solo si sigues así el panfleto titulado Militia Vehicle muestra una imagen del jefe maestro conduciendo un Warthog de transporte en Halo 3 por la vasta ciudad encontrarás estas diminutas carnes de identidad en cada una podemos ver distintos rostros y como es de esperarse todos pertenecen a empleados de Bungie que contribuyeron en Halo 3 ODST las calles de Nueva Mombasa están repletas de basura pero hay algunos periódicos que contienen una singularidad si se observan estos en específico se puede notar que pertenecen a la impresión de New York Times durante noviembre 11 de 1918 este fue el ejemplar en el cual se anunció que la primera guerra mundial había terminado en los murales digitales de la misión punto alfa onis se pueden ver los nombres de múltiples trabajadores de Bungie que ayudaron con la producción de este juego en específico entre las abandonadas oficinas de Nueva Mombasa podemos encontrar estos desayunos sin terminar dicen que el tocino tiene una forma de M y está acompañado de un huevo huevo en inglés se dice egg la M más el huevo sería igual a Mech el legendario huevo de pascua sinceramente no le veo forma de M pero hey sin esto el video estaría incompleto igualmente dentro de las vacías oficinas a veces nos soparemos con estas cajas de cereal llamadas huevos huevos obviamente siendo una alteración de la palabra huevos en español los cuales como todos saben son un desayuno ordinario estas tarjetas de armas son algo difíciles de encontrar así que aquí tienen a locación de una misión plaza tallari justo donde Vox encuentra por primera vez un grupo de elites muertos las armas dibujadas en la tarjeta son en realidad conceptos de arte del repetidor de plasma que hizo su debut en Halo Reach voy a tener que dividir este huevo de pascua en dos ya que es diferente en Halo 3 ODSD y Halo The Master Chief Collection sin embargo el procedimiento es idéntico así que solo lo explicaré una sola vez juega la misión estación Kikowani en dificultad legendaria y cuando llegues a esta parte vuela hacia esa grande indicación de acceso denegado baja de tu Banshee y brinca hacia esta plataforma entonces camina por el balcón junto a la pared y vuelve a brincar encima de esta otra plataforma y ahí lo tienes un Marcio Donnell bailando en cualquier otra dificultad que no sea legendario Marcio Donnell no aparecerá pero la canción ciega del madrigal podrá ser escuchada ahora en Halo The Master Chief Collection es el mismo procedimiento excepto que Marty fue reemplazado por Vimish y su equipo de limpieza del futuro este es probablemente el huevo de pascua que se ha vuelto más famoso de este juego dentro de las oficinas en las calles de Mombasa podrás encontrar estos carteles que dicen Destiny Awaits lo cual significa el destino espera muestra una imagen de la tierra con un orbe blanco orbitándola obviamente un huevo de pascua escondido por Bungie para referenciar a la tierra y al viajero que se encuentran en su franquicia de Destiny la cual para entonces aún no había sido revelada en Halo The Master Chief Collection el anuncio es reemplazado por otra cosa debido a cortesía por el uso del nombre con derechos de autor cuando se juega la misión la cuenta atrás en dificultad legendaria podemos ver en la cápsula del novato la fotografía de una chica probablemente su novia sin embargo la foto es en realidad de Chris Butcher programador de Mbongie su rostro fue simplemente arreglado y copiado a un cuerpo más femenino recorriendo la desolada ciudad en algunas oficinas encontrarás este plato con encima suya una naranja una manzana verde y un plátano las tres formando en conjunto una carita sonriente siguiendo tu ordinario camino en la misión policía verás esta flecha en una pared que te dirige hacia el acantilado si brincas podrás ver en la pared un graffiti de la cara de lo que parece ser algún niño hay dos osos teddy repartidos entre las calles de Nueva Mombasa el primero de ellos está en la zona abierta de Plaza Tayari justo al costado de unas bolsas de basura el segundo está en los túneles que acceden al metro de la ciudad se encuentra entre restos de basura al acercarte una pantalla en la misión colmena de datos ésta comienza a tener interferencia y se observan ambos al superintendente y una serie de números en código binario al traducirlo da del resultado el apellido Barrett empleado de Bungie que regresa una vez más como un huevo de pascua en el área saturada de estaciones de carga Covenant al final de la estación Kikowani se observa esta pared con la serie de números 2401 una referencia al monitor de la instalación 052401 Penitent Tangent este volante contiene imágenes de una mujer hablando por teléfono y es muy raro de encontrar en las calles de Mombasa la identidad de la mujer es desconocida pero no es una captura del juego sino una fotografía real lo cual lo hace más interesante dentro de uno de los parques escondidos en las calles de Mombasa se encuentran estos cinco pilares de piedra en ellos hay dos elites muertos varios jeroglíficos juragoc además de dos de ellos flotando por la zona es un encuentro realmente extraño no puedo decir con certeza a qué se debe o cuál es la explicación detrás de esto pero parece una especie de monumento a los elites caídos es por eso que un jeroglífico contiene el avatar triste del superintendente encontramos otro jeroglífico con la cara del superintendente en otra sección de la ciudad similar a Halo Combat Evolved hay dos símbolos en la magnum esta vez ambos son coreanos y los dos están en la parte superior del arma se traducen exactamente a número 7 regados por la ciudad podemos encontrar estos volantes con una portada idéntica a la de Marathon Durandal el famoso juego contemporáneo de Bungie comenzando la misión A2 detente por un breve momento en este puente después de un rato un Skaraf comenzará a caminar por el sendero hasta culminar su camino cuando avances un poco por la misión vuelve a detenerte aquí habrán dos tanques atrasados en persecución contra el Skaraf destruyendo a los Ghosts en su camino considerando que los eventos y la misión es en Nueva Mombasa esto es una obvia alusión a la misión Metropolis de Halo 2 misión A4 en el momento que la invasión Covenant se detenga y puedas dejar de defender el elefant se te ordenará comenzar una cacería en Warthog si te quedas parado cerca de donde lo abordas observarás a un Spartan atacar a un Spirit con su lanza cohetes viéndolo desde el lugar correcto notaremos que el Spartan se trata del jefe maestro el barco de la tormenta es muy similar al casco Mark 6 del jefe maestro si se le ve desde la posición adecuada solo quédatele viendo y la comparación se hace clara con el cristal pero ahí no termina el huevo de pascua dentro del mismo barco hay un póster que lee Sheik of the Sea que significa Sheik del Mar Sheik es el apodo de Sheikai Wang un artista muy importante de Hilo que trabajaba con Bungie y la broma es respecto a Pimps of the Sea o sea Proxenetas del Mar un juego que Bungie promete que algún día va a sacar en algunos de los postes del mapa costa hay un ratón muerto encajado en las estacas que evitan que las gaviotas se suban a ellos hay otro ratón muerto dentro de la cocina justo en la sección donde yaza el camuflaje en el mapa Snowbound puedes encontrarte con una moneda canadiense enterrada en los suelos una carta de llamado al deber de la UNSC se puede encontrar en varias ocasiones durante niveles basados en la tierra es casi imposible leer la carta debido a sus texturas de tan baja resolución pero palabras como Google y HBO pueden distinguirse HBO no se refiere a la famosa cadena de televisión sino a los foros de Halo.bungie.com inicia una partida en el mapa standoff acércate al satélite y apúntale con tu rifle de precisión en él podrás ver a un hombre parado en el mismo el hombre se trata de Travis Brady un artista 3D de Bungie en el mismo mapa podemos encontrar otro huevo de pascua usando exactamente la misma técnica apunta hacia la luna con un rifle de precisión podrás ver una cara para ser honesto la primera vez que lo vi en verdad me dio miedo porque no esperaba que eso estuviera ahí tenía como 11 años o sea hace más o menos 7 años en fin la cara pertenece a Chris Carney un artista de escenario y desarrollador de software de Bungie este es el huevo de pascua de Halo 3 que fue encontrado más recientemente de hecho lo descubrieron durante el año 2014 simplemente coloca tu Xbox 360 al día 25 de diciembre el año no importa entonces asegúrate de jugar la versión de disco de Halo 3 selecciona la primera opción del menú e inmediatamente presiona ambos cursores hacia abajo entonces un mensaje será revelado Happy Birthday Lauren o Feliz Cumpleaños Lauren en español otro mensaje de algún desarrollador de Bungie hacia su amada para ser más específicos el mensaje fue colocado por Adrián Pérez ingeniero en programación este huevo de pascua me hizo reconsiderar si debería hacer este video o no es uno muy tedioso y la recompensa no lo vale aguanten conmigo un poco primero que nada comienza la misión el arca en dificultad legendaria asegúrate de asesinar a tus audiestes pues no quieres que lancen granadas nunca ahora y bien fíjate en estos cristales no destruyas ninguno ni dejes que el enemigo lo haga entonces juega por la misión y evita lanzar granadas cuanto más puedas además también evita que los enemigos te lancen granadas cerca de un cristal por lo tanto intenta atacar desde flancos alejados a los mismos completarás la misión hasta esta parte según las escrituras entonces ahora comienza el caos en total hay 56 cristales y debes despedazar 35 de ellos ok suena suficientemente simple el problema es que deben ser destruidos en un orden ultra específico así que estarás yendo de un lugar a otro en toda la sección y si accidentalmente destruyes uno fuera del orden hay la posibilidad de que esto ya no se pueda varía mucho realmente los dejaré con el orden de destrucción y volveré en un rato bien cuando hayas destruido los 35 cristales procede a completar el resto de la misión hasta la parte donde aparezca el Scarraff destruyelo pero inmediatamente después vete a esta zona del acantilado con una muy preciosa vista de una enorme cascada entonces justo después del diálogo de Johnson esto va a suceder un mensaje que dice 343 aparecerá es necesario mencionar que este huevo de pascua es dirigido hacia 343 Guilty Spark y no a 343 Industries el huevo de pascua se encuentra desde la versión original de Halo 3 que fue lanzada en el 2007 años antes de que 343 Industries por lo menos existiese la luz parpadeante del mapa reunión en realidad transmite una señal en código morse el mensaje lee gracias por jugar a lo largo de la carretera del sabo puedes encontrar justo a la salida de un túnel que el rótulo direccional cita una locación llamada checkpoint 8 en español punto de control 8 una broma respecto que en promedio el jugador recibirá su octavo punto de control de la misión entre esa zona de la misma forma hay otro huevo de pascua de la misma índole dentro de este nivel en la plataforma superior que conecta la carretera con la entrada boy hay una placa que dice loring o sea cargando en inglés creo que es bastante autoexplicatorio el palo de golf tiene ilustrada la cara de un grunt en su extremo superior de nuevo en el mapa costa durante el transcurso del tiempo fronk la ballena que ven en pantalla irá abriendo sus ojos progresivamente con el uso de una mod que le permite al jugador mover la cámara durante cine podemos ver que en la computadora dice huevo de pasco ilícito michael gu no le gusta obviamente una referencia al mensaje que michael wu dejó en halo combat evolve como ya presenté antes en este vídeo lo más curioso de esto es que para halo 3 michael wu ya no trabajaba en bungee y por lo tanto esto fue como una especie de tributo a su viejo trabajo inicia una partida de forge en el mapa foundry dirígete hacia esta zona rejada inaccesible y coloca una torreta lo más pegada a ella como puedas tal y como yo lo hago ahora maniobra para acceder a dicha torreta cuando la comiences a usar apunta hacia arriba lo más que puedas y transformate en monitor si lo hiciste correctamente entrarás a la habitación ahí encontrarás este póster con un balón de fútbol y la frase it close que se traduce a brilla en la secuencia donde el scarab sale el capítulo es llamado scarab vfg fin del mundo otra clara referencia a doom y su icónica arma si golpeas y destruyes el teléfono en el cuarto técnico del mapa de pit podrás ver en su parte trasera claramente el símbolo de windows de la misma manera hay otro de estos teléfonos en el mapa blackout donde el huevo de pascua también está presente de hecho ahí mismo podrás encontrar una canasta de básquetbol en la zona recreacional del mapa este huevo de pascua es de ambos halo 2 y halo 3 pero lo puse en la lista de halo 3 ya que es el último en tenerlo en la pequeña edificación donde está el rifle francotirador en el mapa sancibar de halo 2 podemos ver un edicto que dice camp frontman en el mapa last resort de halo 3 nos encontramos con uno muy similar pero ¿cuál es el huevo de pascua aquí? bueno el letrero se originó a raíz del gamertag de luke thymins y frontman sk quien es líder de ingeniería en bungee desde halo 2 hasta la fecha sin embargo luke también era un probador de videojuegos durante sus sesiones en halo 2 siempre escogía ese puesto de ahí y se quedaba estancado con su rifle francotirador sin abandonar la posición esto resultaba muy molesto para los demás probadores pero a él no le importaba y por ello bungee agregó esa placa para conmemorarlo al comienzo de la misión esclusa nos encontramos con un antiaéreo desactivado si vamos a su izquierda hacia un almacén vacío y nos fijamos en la basura podemos encontrar un pequeño anuncio de algo muy familiar es el anuncio del gato extraviado Jonesy después de dos juegos su sueño sigue en la búsqueda que conmovedora historia en este pequeño cubículo al empiezo de esclusa encontraremos un pequeño volante al examinarlo nos podemos dar cuenta de que es un aviso de alguien extraviado para ser más concretos es Jason Jones cofundador de bungee asimismo el huevo de pascua fue colocado ya que Jason Jones no estuvo a cargo de Halo 3 tan directamente como lo estuvo de los primeros dos juegos en muchos sitios de Halo 3 nos encontramos con piezas de equipamiento de una industria llamada EMG2401 el 2401 es una referencia a 2401 penitentangent monitor de la instalación 05 en muy rarísimas ocasiones cuando un ground consiga matarte comenzará a cantar la aclamada canción we are the champions de Queen de la misma manera muy poco frecuentemente los marines gritarán esto es Sparta cuando el jugador o ellos consigan abatir a un adversario una referencia a la famosa línea de la película 300 al final de la misión Halo hay un último gron sobreviviente de la guerra y cuando te le acercas tiene un diálogo especial pero nunca fue traducido enseguida podrán ver una subtitulación los signos no se regresan en Halo 3 dos letras coreanas por encima de la magnum se traducen textualmente al número 7 el favorito de Bungie si se mira el proyectil de las balas de cualquier arma automática podemos leer la encriptación GIF y GX la realidad de este huevo de pascua es que fue introducido en Halo 3 y todos los demás que lo tienen también es debido a que reciclan la misma textura en la beta de Halo 3 era posible ver la presunta cara del jefe maestro un Spartan debía tomar acceso a un Mongoose mientras que otro se fijaba quieto el conductor posicionaría la cámara en un ángulo que atravesara la textura exterior del rostro del otro Spartan ahí dentro podría ver el rostro del jefe maestro o su supuesto rostro incluso hubieron otros que intentaron iluminarlo con una pistola de plasma para tener un mejor efecto pero nunca se trató de la cara de John realmente el rostro en realidad pertenecía a Marcus Arleto persona que ya he mencionado mucho en este video al final Bungie se vio obligado a remover este pequeño huevo de pascua de la versión final del juego mucha gente mal informada comenzaba a especular que era su verdadera cara y Bungie no quería que el jugador asociara ningún rostro con el jefe maestro recién entres al cartógrafo en el arca no alertes a ningún gran durmiente y mira fijamente a este brut podrás notar que su turno de vigilancia ya ha durado demasiado y sus ganas de ir al baño no han podido ser satisfechas pero eso no es todo si entras a esta habitación repleta de bruce y la analizas un poco en modo cine podrás observar a este brut alimentándose no puedes completar el gran viaje con un estómago vacío incluso sus compañeros de atrás estarán tragando toda una cena familiar la última cena de hecho similarmente a como se presentó en Halo C las calaveras colocadas por encima de la bandera tienen una interfaz neural los objetos de código da vinci podrían ser clasificados como huevos de pascua pero yo no los consideraría uno sin embargo decidí incluirlos en esta lista por su interesante origen y además la gran popularidad que alcanzaron en su tiempo los objetos da vinci son literalmente esferas ovaladas prácticamente huevos de pocos polígonos otros son simplemente cubos están tapizados desde la letra A a la B en minúsculas en un algoritmo específico y una codificación de colores por lo tanto sí son singulares y es sencillo que llamen la atención yacen en algunos mapas de Halo 3 los más populares son por mucho aquellos de los mapas Sun Trap y Sandbox que controlan a esos enormes pilares dispara láser se cree que estos pequeños cubos funcionan como una especie de código que redirige al láser contra el Spartan pero eso es falso y no es algo que haya sido colocado para el asombro del jugador los cubos da vinci simplemente son objetos que representan algoritmos y guiones dentro del código del juego que desplazan funciones matemáticas a objetos interactivos para que puedan reaccionar en vivo a lo que sucede respecto a su entorno nada mágico y nada especial en el piso subterráneo de una estructura de Sun Trap hay una palanca colocada se cree que esto es una referencia a Half-Life de donde esta se usa icónicamente como un arma de cuerpo a cuerpo para añadir a esto el octavo capítulo de Half-Life 2 es titulado Sun Traps las radio en el mapa High Ground reproducen tres códigos morse esporádicamente uno de ellos es S-A-B-A-B-W-L esas son las siglas para Shiny and Bumpy and Bursting with Love lo que significa brillantes y llenitos y repletos de amor una frase usada por Marcy O'Donnell para describir a los grunts otra frase es Frog Blast de Bendcore una referencia a Marathon la última señal dice no nos hagas patearte el trasero una frase de Bungie de la misma forma al entonarte un rato a esta estación de radio música de Halo comenzará a transmitirse puedes escuchar a Microsoft Sam en Halo 3 si alguna vez viste Arby and the Chief es la voz de Chief y no es difícil comienza la misión el Covenant en dificultad normal o más arriba y asegúrate de jugarla desde su inicio cuando los demás te pidan entrar a la estructura Forerunner que alberga al Profeta maneja con tu Hornet hacia la zona derecha de esta baja de él y camina sobre esta delgada plataforma hacia su otro extremo ahora solo quédate parado y contempla las líneas cuando ocurran Usa el mismo método anterior salvo que esta vez dirígete a la parte izquierda de la estructura en lugar de la derecha escucharás una pieza musical muy familiar El interruptor de los ascensores de las torres de control en el Covenant marca la figura del ícono de Marathon para este debes volcar un elefant una forma eficaz de hacerlo es llenarlo de dispositivos explosivos por dentro usa modo Forge para hacer todo esto más sencillo entonces solo detónalo y mira los fuegos artificiales quizá no sale al primer intento pero sale eventualmente al intentar desvolcarlo un mensaje aparece en pantalla y saben tiene razón en el desplazamiento de la misión Sierra 117 los jugadores podrán encontrar iniciales talladas en ciertos árboles entre los mensajes se incluyen las iniciales MF que puedes hallar en una rama del árbol donde hay jackals con carabinas por primera vez la otra es M más L 16 de junio de 1995 obviamente son iniciales que algún empleado de Bungie incluyó para su pareja pero nunca se dijo quién fue concretamente la tercera es Sam más Grady aman a su papá que probablemente es un huevo de pascua que fue solicitado por las hijas de algún diseñador de escenario que detalle la habitación del generador en la última misión no solamente guarda en sus cimientos la séptima y última terminal sino también un secreto mucho más íntimo creo consiguiendo llegar hasta el otro lado de estas dos separadas estructuras te toparás con nadie más y nadie menos que el mismo Jason Jones y si se encuentra de nuevo en su toalla de baño Halo 3 termina la ducha la pared de Valhalla expone algo diferente en ciertos días del año enero primero un anuncio de haz el amor y no la guerra abril 22 día de la tierra un cráneo con la insignia de reciclaje 5 de mayo un letrero que dice Toadie estaba en vivo yo tampoco sé qué significa julio 4 independencia de estados unidos barbecue en la casa de Bob referencia a los Bob de Marathon julio 7 día de Bungie simplemente el símbolo de la séptima columna 31 de octubre Halloween creo que este es muy auto explicatorio noviembre 11 día de los veteranos una imagen que dice Kilroy estuvo aquí es un poco más complejo que sólo eso la imagen muestra un hombre calvo y con una prominente nariz sosteniéndose con sus manos de una muy alta barrera mientras asoma observando algo su origen data fechas de la segunda guerra mundial donde tanto ciudadanos como soldados americanos lo pintaban en lugares generalmente muy poco frecuentados por las personas y así dejar un toque de misterio me parece muy interesante diciembre 25 una vela encendida cruzada con una letra X se te ordena ir a despejar la zona de despegue del pelicán de evacuación a comienzos del nido del cuervo al llegar a estos túneles desviate de tu objetivo por un minuto y encontrarás a un marine tocando la puerta y absurdamente demandando la contraseña para poder acceder al complejo la contraseña ¿estás bromeando? ¿qué contraseña? la contraseña para no abrir la puerta a los Brutes ¿acaso te parezco un Brute? ¿podrías ser un prisionero de los Brutes? si fuera un prisionero de los Brutes y supiera la contraseña me obligarían a decírtela y les abrirías la puerta ok, ahora sí no voy a abrir la puerta necesitamos municiones bueno, pues pídesela a tus amigos Brutes ¡hey! ¡Abran! la contraseña ¿qué? necesito la contraseña ¿estás bromeando? ¿qué contraseña? contraseña la dieron en la reunión de personal hace 15 minutos ¿reunión? ¿qué reunión? ¿yo estaba afuera? no debo dejar pasar a nadie sin ella si la reunión acaba de terminar nadie que esté afuera va a conocer la maldita contraseña ahora abre necesitamos municiones y el jefe está aquí afuera ¿conoce la contraseña? él tampoco estaba en la reunión ¡hey! ¡Abran! ¿cuál es la contraseña? ¿contraseña? ¿qué va? se me olvidó ¿se te olvidó? ¿qué? olvidé la contraseña ibas muy bien la contraseña empieza por se me olvidó pero acaba diferente vuelve a intentarlo no lo que quiero decir es que se me olvidó la contraseña muy mal la volviste a decir mal dijiste exactamente lo mismo que antes hablo en serio no me sé la contraseña no 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 cambiaste la primera parte y era lo que estaba bien ahora lo dijiste todo mal escúchame se me olvidó cuál es la contraseña lo único que necesito es que abras la puerta no puede ser estás adivinando los grunt los grunt suelen hablar mientras duermen a veces podrás sobreescucharlos hablar sobre un arma llamada puño de rock y otras veces tan solo mencionar la palabra rock el puño de rock es el arma empuñada por tartarus indisputablemente el huevo de pascua más famoso de la franquicia de halo la familia de monos después de que los banshees derriben tus pelicans de apoyo te verás forzado a adentrarte en una jungla si te mantienes cerca del risco del lado derecho eventualmente te avistarás con este muy singular encuentro una familia de monos con cara de hombre una familia entera el padre con su peluche de conejito la madre el hijo mayor y el pequeño hijo menor no me hables a mí o a mi hijo nunca jamás la cara de los simios es de marcus arleto empleado de bungee que es protagonista de este video tal parece pero tomemos un momento para apreciar lo abyecto que esto es son el eslabón perdido unos monos con cara de humano reunidos en familia solamente sentados en un rincón contemplando su vil existencia es hermoso y no importa lo que trates puedes hacerlo sangrar pero nunca conseguirás matarlos de la misma manera hay otros dos monos que no fueron invitados a esta pacífica reunión y evidentemente expulsados de su ecúmene el primero de ellos está en el río donde tus pelicans son derribados en donde normalmente esperarías encontrar un mono sentado encima de la rama de un árbol el segundo de ellos se encuentra fuera del nivel llega a la segunda planta de esta fábrica de procesamiento de agua tú y un amigo brinquen simultáneamente empujando el uno al otro de esta manera no tiene sentido pero funciona una vez arriba continúa en su camino hasta llegar a esta parte ahí está un monito abandonado se quedó abandonado y observa los demás desde la distancia soy yo aprovechando que estamos aquí arriba hay más cosas de interés adéntrate un poco más en la bonita jungla no muy lejos te hallarás con esta enorme cueva solían llamarle a este lugar la cueva de los mil rostros supuestamente al bajar aquí podrías ver muchos rostros en forma de siluetas por las rocas pero la verdad dudo que esto sea cierto ya que no hay ningún rostro claro y aquellos que pude formular son meramente efecto placebo o al menos metafóricamente incitándome a encontrar algo de la misma forma desde aquí tienes la vista hacia dos torres distantes la primera es visible casi inmediatamente después de salir de la cueva de los mil rostros la segunda es más lejana pero la falsa geometría del exterior del mapa te permite acercarte a una justa distancia atrás en el tiempo habían creepypastas diciendo que estas dos torres eran parte de una mega conspiración involucrando a los monos con cara de humano y la cueva de las mil caras eran absurdas pero tenían lo suyo quizá algún día les pueda contar alguna cada algunos minutos el sonido de ambiente de epiraph será reemplazado por una modificada versión del tema principal de halo tal y como el mapa valhalla costa también tiene mensajes que cambian con el día del año pero esta vez en dos lugares distintos del mismo mapa en cualquier día del año el menú tendrá tacos de pescado de lunes a jueves y tarta a los viernes el cuarto de refrigeración tendrá escrita la frase chúpalo frank enero primero el menú muestra sándwiches de ballenas delfines o tiburón mientras que la habitación de refrigeración la frase congela esto 22 de abril día de la tierra el menú incluye platillos como taco de pescado orgánico taco de pescado reciclado o taco de pescado vegano yo tampoco se como la habitación de congelamiento exhibe una imagen de frank acompañado de las palabras sálvame come carne de res 5 de mayo en el menú encontraremos distintos platillos marítimos con nombres en español la pared de la habitación de refrigeración dice cerveza de raíz en la casa de bob 4 de julio día de la independencia norteamericana el menú incluye comidas estereotípicas de eeuu pero con pescado tal como hot dog con pescado pizza de pescado o tarta de pescado el cuarto de refrigeración ilustra las palabras tierra de los libres 7 de julio día de bungee el menú está compuesto de platillos nombrados después de empleados de bungee el cuarto de refrigeración marca la fecha 7 de julio del 2007 31 de octubre halloween el menú contiene comidas indeseables como cerebros de pescado ojos de pescado o lecha de bacalao la habitación tan solo tiene la imagen de una calavera 11 de noviembre día de los veteranos el menú no muestra comida sino propiedades intelectuales relacionadas a halo como arby and the chief red vs blue o bungee.net el cuarto frío muestra la mano de un spartan haciendo un gesto de rock navidad el único platillo es una tarta y encima dice soy paul russell por supuesto parte del equipo de bungee la sala de refrigerios ilustra el icono de la séptima columna por todo halo 3 puedes encontrarte con estos envases de comida china una referencia a la obsesión de bungee por la comida china y adquirir una franquicia de la misma para poder estar un paso más adelante en sus planes de dominación mundial el uniforme de miranda kiss tiene una flecha apuntando a su entrepierna similarmente la cicatriz con la forma de número 7 sigue presente en la mejilla de esta comandante yo no clasificaría esto tanto como un huevo de pascua pero bungee lo mostró como uno así que definitivamente lo es con el paso de los minutos el mapa isolation será infectando más y más hasta el punto de mostrar un escenario petrificado por el flood una de las torres guardián del mapa sandbox tiene el logo de la medalla de aplastamiento como todos saben exparcidas por la campaña de halo 3 hay múltiples terminales semi ocultas pero cortana tiene la suya cuando llegues a la sala de comunicaciones de gran caridad limpia la zona y ve a la planta baja ahí encontrarás un resaltante objeto que emite una luz presión a lo fue culpa de la moneda quise que fueras de muerte mantenerte a salvo lo siento no puedo las llantas de cada warthog tienen escrita la palabra puma como ya he mencionado antes en este video una referencia a red vs blue por lo largo de este juego encontraremos contenedores que pertenecen a una empresa llamada traxus traxus 4 es el nombre de una inteligencia artificial del otro bebé de bungee marathon cuando un marine se encuentra bajo fuego pesado hay una posibilidad de que diga la línea mejor hubiera sido un gear esto es una referencia a la franquicia de gears of war donde los gears son las principales fuerzas de infantería de los kog no tengo un clip mostrando el audio pero aquí está la foto de referencia respecto a la línea gracias a dark soul por mostrármelo el mapa last resort pinta estas señales que leen Vultureman Carnicotron haywan incorporation cada uno es el apellido de los encargados del arte del multijugador de halo 3 halo spartan assault no exactamente se distingue por sus huevos de pascua pero creo que este podría considerarse uno de vez en cuando estrombóticos mensajes aparecerán en la pantalla de cargando del juego especialmente después de morir los mensajes usualmente son respecto a la misión que te encuentres jugando así que estos son singulares por ser tan fuera de contexto a cualquier cosa que esté pasando en la misión en cuestión cuando el Lich Covenant se ha destruido el mamut llevará al jugador a una serie de barrancas no subas al mamut sino camina por tu cuenta hasta llegar aquí entonces mira hacia el acantilado donde deberás encontrar un arcoiris doble obviamente una referencia al famoso video viral de Double Rainbow en el que un tipo se emociona al nivel de llorar por encontrar un arcoiris doble en la vida real en la misión compositor hay un campo abierto enorme en el cual ya es el compositor mismo ahí podrás encontrar a un sargento marín dando instrucciones a los demás soldados las órdenes son mantener al Covenant lejos del artefacto sin peros ni preguntas Cox Edwards ustedes a los flancos si señor enseguida French al extremo más lejano señor Warner mantén los ojos bien abiertos y trata de no molestar cuidado caballeros vamos los nombres de los soldados son todos parte de trabajadores de 343 Industries en la sala donde despiertas en la primera misión de Halo 4 por el suelo hay cajas idénticas a la edición limitada del mismo durante la segunda misión Requiem hay un huevo de pascua no terminado del cual ya he hablado muchas veces en varios videos prácticamente consiste en que debes comenzar la misión en dificultad legendaria y continuarla hasta antes de entrar a la sala del cartógrafo entonces la marcha atrás y un phantom soltará 8 elite zealot con espadas de energía cuando los matas nada ocurre realmente y lo particular de la misión termina sin embargo el youtuber NoWise10 consiguió gracias a modificar el juego corregir el error que detenía a la completación del huevo de pascua en su consola al final el huevo de pascua otorgaría al jugador con estantes llenos de lanzacohetes comunes nada que digamos muy grandioso durante todas las misiones de Spartan Ops en cada episodio hay por lo menos un capítulo en el cual se encuentra una radio escondida al dispararle suenan voces de actores originales de Red vs Blue indudablemente la machinima más famosa no solo de Halo sino de videojuegos en general sin embargo en español las voces simplemente no adelante Dalton tienen blancos para ustedes el tipo que se encarga del radio no está lo siento ¿cuánto tardarán en despejar el cielo? en serio el del radio dijo que volvería en un momento está en el baño no iré no iré por cada uno de ellos porque es innecesario en un video así y no cambian mucho además de una serie de líneas excepto por el último el cual sí mostraré al acceder a este en lugar de recibir lanzacohetes y láser spartan para combatir a la oleada de hunters envían equipaje deportivo que son martillos gravitatorios una obvia referencia a Griff Ball cuando matas a alguien en cualquier partida multijugador y tienes la habilidad de holograma equipada si apuntas a tu holograma a caminar exactamente la cabeza del cadáver de tu adversario el holograma la hará a ti justo cuando comienza la misión apagón ve a la sala de al lado y activa la computadora podrás escuchar al narrador multijugador informándote sobre el estado actual de los juegos de guerra sin información de cubierta de combate racha asesina postergada tablero de juegos de guerra no disponible durante la salida en casi cualquier fuente de electricidad potente en Halo 4 encontrarás un anuncio de seguridad el anuncio lee peligro riesgo de choque eléctrico 1.21 gigawatts una referencia a la película de volver al futuro donde marty mcfly le informa al doc del pasado que su delorean que viaja en el tiempo requiere una descarga de 1.21 gigawatts para poder completar el viaje otra vez la misión apagón dirígete cerca de la esquina izquierda del sitio ahí deberás encontrar a dos marines charlando uno siendo doblado por el famoso comediante americano Conan O'Brien los marines tendrán algunas cosas interesantes que decir muy buen sindicato al que tenemos es genial quédense cerca de las cajas pero sin tocar ok ok a quien se le ocurra mirar las cajas infracción oh si no crees que unos tapetes alegrarían esto por supuesto si no digo cubrir de pared a pared sino poner unos cinco tapetes a unos tapetes orientales y sabes que pienso yo creo que la vibra se siente diferente bien creo que pasa algo que creo que habrá una guerra con un alienígena que despertó de su antiguo letargo este easter egg es meticuloso no como el DJ Lo 3 que me dejó al borde del suicidio pero meticuloso así que pongan atención comienza la misión Forerunner en dificultad legendaria de preferencia en el punto de encuentro a Charlie a menos de que te sientas con ganas de completarla toda no lo recomiendo entonces procede a despejar toda la primera arena cada enemigo Forerunner o Covenant ya que despejes la arena toma acceso de un ghost y ahora limpia todo el camino de cualquier enemigo cuando llegues a este lugar con unos jackals y unos crawlers también mátalos a todos pero no te metas en la estructura Forerunner da vuelta y no mires atrás eventualmente llegarás a donde recogiste el ghost originalmente estacionalo y procede a quedarte parado en esta roca por unos 5 a 10 segundos si hiciste todo correcto entonces 5 caballeros prometidos battle wagon serán invocados y deberás matar a todos y cada uno ojo todos tienen dispersador así que ten cuidado y de preferencia ve preparado para una buena batalla cuando todos hayan sido acabados regresa a donde recogiste el ghost ahí habrán muchos cañones de incineración y eso es todo no tienen munición infinita ni hacen nada especial ahí tienen su huevo de pascua este easter egg también es metódico de una vez les digo hello 4 tiene un montón de easter eggs metódicos y el premio normalmente no vale la pena pero este video se llama todos los huevos de pascua así que vamos comienza la misión al medianoche de preferencia en el punto de encuentro bravo para brincarte la secuencia espacial esto se puede completar en cualquier dificultad toma un rifle de ass e intenta gastarle cuanta menos munición posible pues la necesitas luego entonces procede con el nivel hasta que te halles a ti mismo en esta particular sala llena de crawlers cuando hayas resuelto el problema de enemigos concéntrate en los pilares de energía que yacen adelante disparale a la columna izquierda una sola vez en el exacto momento cuando suelte la flama si lo hiciste bien saldrán chispas de este como si estuviese variado ahora haz lo mismo con el pilar derecho una vez que las chispas dejen de salir vuelva a dispararle al mismo pilar cuando de nuevo suelte la flama hasta ahora has disparado tres veces una en el izquierdo y dos en el derecho ambos mientras el pilar suelta la flama ahora ve de nuevo al pilar izquierdo y vuelva a disparar cuando este suelte su flama y eso es todo en total fueron cuatro disparos recuerden esto solo funciona con un rifle de ass una sentinela enemiga debería aparecer pero no la ataque solo síguela el sentinela volará hacia una estructura holográfica en medio de la sala y flotará hasta desaparecer en su ausencia tres rifles de batalla aparecerán y ya no tienen nada de especial de hecho son bastante inútiles contra los prometeos aprovechando que estamos en medianoche hay otro huevo de pasco aquí excepto que este se debe hacer en dificultad legendaria cerca del final de la misión Cortana te mandará a dos plataformas una izquierda y otra derecha ve a la derecha mata a todos los enemigos de esta plataforma y entonces toma el cañón incinerador del caballero comandante no uses la munición de este cañón en nada que no sea lo que te indique o esto no funcionará destruye estas pequeñas torres un tiro por torre ni más ni menos cuando se agote tu munición ve hacia la siguiente locación para reabastecerla entonces continúa con tu cacería de torres en total son ocho torres que equivale a ocho tiros ocho tiros es tu munición total así que apunta antes de disparar o tendrás que empezar de nuevo regresa a la plataforma donde conseguiste el cañón de incinerador por primera vez y en la base central está un martillo gravitatorio que no solía estar ahí así es eso es todo entre tantos huevos de pascua tan meticulosos pondré este en medio episodio 10 capítulo 3 de Spartan Ops en el momento que comience mira hacia atrás y disparale al interruptor con cualquier arma de mira si se hace correctamente el interruptor soltará chispas ahora desactiva la barrera y mira hacia afuera pero no te acerques mucho podrás contemplar en admiración a un Spartan haciéndole t-bag al cadáver de un Grunt clase comienza la misión Forerunner de nuevo en el punto de encuentro Delta en dificultad legendaria primero que nada mata a todos los enemigos que bajen del Phantom entonces posicionate en medio de la sala mirando hacia el Cryptum espera que un sonido peculiar ocurra continúa a tomar un rifle de luz y disparale a ambos pilares que yacen a los costados del artefacto Forerunner exactamente al pequeño rectángulo que tienen en su punta si se hace correctamente un sonido especial se debería escuchar solo disparales un par de veces a uno y luego al otro y repite cuando termines estantes con rifles binarios y cañones de incineración serán conjurados de nuevo eso es todo eso es todo aquí está otro huevo de paz con poco metódico pero este sí que vale la pena sitúa el episodio 6 capítulo 2 de Spartan Ops en dificultad legendaria cuando aparezca sube entre las rocas que rodean el castillo Forerunner y corre a la dirección que yo lo hago al llegar a tu destino destruye la bocina que ahí encontrarás ya entonces despeja la zona de enemigos para que puedas proceder con el capítulo cuando se te indique abrir la puerta principal hazlo y ahí dentro deberías encontrar tu huevo de pascua similar al huevo de pascua pasado este se halla en la primera misión amanecer en tu primer encuentro con el Covenant no te aceleres a hacer el asesinato a la elite como siempre todos lo hacemos en lugar de eso mira hacia donde yo lo estoy haciendo ahí podrás apreciar una competencia de baile entre algunos grunts en la misión Requiem hay varios retratos de Spartan primero comienza la misión y asegúrate de recoger el rifle de precisión que se encuentra en los escombros de la primera área del nivel cuando lo hagas continúa con la misión hasta este punto donde estoy yo y dirígete a saltar entre las piedras que yacen debajo de la montaña si miras hacia arriba deberías poder encontrar tres retratos de Spartan son algo borrosos pero claramente distinguibles todavía otro huevo de pascua en la misión apagón es muy sencillo de encontrar solo comienza la misión y caminas al otro extremo de donde apareces detrás de una caja encontrarás esta carita sonriente es el logo de Polycount una comunidad de artistas de modelos 3D prometo que este es el último huevo de pascua de apagón pero no se preocupen este es fuera del hangar solo puede ser en dificultad legendaria comienza la misión desde el punto de encuentro bravo para acelerar las cosas entonces cuando termines el recorrido con la góndola cortanata asignará colocarte a ti mismo en este núcleo de energía anaranjado para desactivar su poder antes de hacerlo ármate un poco pues tienes que destruir un enjambre de watchers después cabe mencionar que desactivar el núcleo te quita los escudos así que estate listo para tomar acción evasiva cuando termines con los watchers rodea la plataforma y camina agachado hacia el frente y centro de esta justo como yo lo hago tal y como si estuvieses haciendo una reverencia si lo hiciste bien tu pantalla ya se debería iluminar de un color amarillo por algunos instantes entonces quédate agachado aquí por lo menos uno a dos minutos y cuatro martillos gravitatorios aparecerán y eso es todo lo que hay en este huevo de pascua el siguiente huevo de pascua solo se puede conseguir en modo cooperativo comienza la misión infinitri en legendario progresa con tus objetivos hasta llegar a esta parte donde los otros spartans se encuentran detrás de una puerta metálica un jugador debe colocarse arriba donde está la insignia que debes activar y otro debe estar aquí debajo en este agujerito en cuanto el jugador uno presiona el objeto quien se encuentre debajo debe agacharse y caminar más profundo todo mientras presiona el botón activar entonces deberías escuchar el sonido de un mongoose entonces continúa con la misión hasta la secuencia del tanque uno deberá conducirlo y el otro podrá escuchar el huevo de pascua el tanque hace sonidos de mongoose esporádicamente pero el conductor no puede escucharlos y si eso es todo no hay nada más ahí se acaba en los suelos de la misión sniper ollie podrás hallarte con estos pequeños trozos de una rama formando la letra B la biodental la letra B es por la inicial de Vic Deleon quien en su twitter confirmó que los colocó como una firma de su trabajo Vic fue uno de los líderes del departamento de arte de Halo desde Halo 2 hasta comienzos de Halo 5 si caminas hacia el otro extremo del campo que resguarda al compositor podrás escuchar una conversación entre dos marines discutiendo un tema de suma importancia dados los eventos concominantes hay que probar los controles de la ¿puedes echar un ojo por mi? enseguida ay por favor ¿quien invirtió la palanca? hay un switch en las opciones que puedes activar si si lo acabo de encontrar mucho mejor no tiene ningún sentido esta cosa es un robot no un caza creía que eras experto en mantis sé mover el cargamento pero no disparar al Covenant el comandante dijo que enviaría a alguien que supiera cómo usar las armas de estas cosas es difícil decidir si clasificar esto como un huevo de pascua o no ya que es parte de un mapa creado en Forge por un cartógrafo de la comunidad pero ya que fue añadido al matchmaking de Halo 4 cuenta como contenido oficial el huevo de pascua está en su nombre el mapa es llamado Panic Station que definitivamente es una referencia a la canción de Panic Station de Muse delimitantemente de su sexto álbum The Second Love para agregar a esto la descripción del mapa es parte de la letra de la canción cuando los Covenant finalmente localicen el compositor podrás contemplarlos danzando en celebración justo fuera de la vitrina de observación al costado del láser Spartan hay una señal de advertencia que lee Big Scary Laser Do not look into beam with remaining eye lo cual significa grande y temible láser no mire hacia el rayo con el ojo restante los interruptores de las terminales Forerunner en el episodio de Hummer de Spartan Ops ilustran el símbolo de Marathon considerando que por cuestiones de copyright Halo ahora usa una variación diferente para referirse a este símbolo esto fue probablemente colocado como un huevo de pascua para hacer honores a Bungie debajo de la sala del cartógrafo Cortana distinguirá el jeroglífico del manto Forerunner y se nos permite interactuar con él para que ella nos traduzca su encriptación en el piso inferior de la sala donde despiertas al comenzar el juego hay una computadora que data la historia del jefe maestro usa imágenes de por ejemplo Halo 3 y misteriosamente sabe que el jefe maestro se perdió en el espacio a pesar de que ha estado perdida en el espacio también cuando el Spartan 117 intenta escapar de larga a bordo de la UNSC Forward Unto Dawn el portal desdí espacial que atraviesa la nave se desmorona la IA Cortana permanece activa el máximo tiempo posible fin de la hoja de servicios si te quedas en el menú principal y permites que unos minutos transcurran no tardarán aparecer un grunt flotando por el espacio durante la misión alianza te encontrarás un grunt cantando el sol la luna y los planetas se juntan y las estrellas brillan mientras se cruzan interesante canción humano prisionero no solía cantar pensé que con práctica yo cantaría con él pero luego el muerto nada de cantar con él pero canto ahora para ti se encuentra justo encima de una estructura de piedra sanguíale aprovechando que estamos en esta posición si se mira detrás del grunt nos encontraremos con una muy singular figura en las cavidades huecas de la roca asemeja mucho un rostro humano en el menú principal puedes ver tu propio perfil y el estado de tus amigos en Halo 5 si uno de tus amigos está ausente de Halo 5 o simplemente no lo tiene en donde iría originalmente su emblema estará escrita la palabra away que significa ausente en código morse desvíate un rato de la acción en el mapa urban si te diriges hacia donde hay un cúmulo de automóviles podrás encontrar esta van con un mural de Halo presenta al jefe maestro al costado de un elite celos que monta un unicornio la descripción del mapa tridente es una referencia a un diálogo de la película Anchorman la descripción del mapa ley había warthog y un spartan ardiendo el diálogo de la película habían caballeros y un hombre ardiendo uno de los capítulos de la misión evacuación es llamado repentina e inevitable traición esto es una referencia a un diálogo de una escena de la serie de televisión Farfly donde Nathan Fillion el actor de Boss Evoke tenía un papel protagónico la misión espadas de sanguílios toma lugar el mismo día que Halo 5 salió a la venta excepto 543 años en el futuro dentro de la misión alianza yace una pieza de información de audio de un elite llamado Bell Chokaiq en este Bell confiesa su apasionado amor por la Spartan Sarah Palmer una grabación anterior iniciar nueva grabación te vi en tu nave orgullosa con mano que en cintura se posa mis dos corazones a la tierra rompieron tan hermoso es lo que vieron oh comandante Palmer tan humana te amaría toda la semana y si pudiese pero que haces aquí Grunt de que te ríes te voy a arrancar los brazos en el nivel alianza podemos hallarnos con un Grunt llamado Jim Quijote charlando sobre su vida encima de una colina este Grunt es muy especial ya que tiene muchísimos minutos de diálogo y dice cosas referentes a varios juegos de Halo si tuvieran lengua perturbaría aún más espera me acabo de dar cuenta de que no tienen lengua no hacen los ruidos de mi oye como explicas que las cosas a veces parezcan distintas quiero decir las armas el inquisidor no sé tú no te recuerdas más violeta quizás es que mi visión esté mejorando pero juraría como que a veces la nave entera es distinta y nadie se ha dado cuenta pero lo más especial de él es que en inglés es doblado por el mismísimo Joseph Staten quien hizo la voz de los Grunts en todos los juegos de Halo de Bungie además su nombre Jim Quijote es una referencia al nombre Don Quijote el protagonista del famoso libro Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra el nombre de uno de los capítulos de la misión Genesis es Llámame Cupido una notable referencia al diálogo del Sargento Johnson durante Halo 2 cuando a este también les entrega un tanque Scorpion si Dios es amor pueden llamarme Cupido este huevo de pascua está en la misión petrificado cuando Kyle abra la puerta del ascensor espacial corre hacia el bloque militar del lado derecho dentro de la pequeña casa encontrarás una máquina de refrigerios presiónala tres veces y soltará una magnum presiónala cuatro veces y soltará una escopeta y finalmente presiónala tres veces y arrojará una sau después de eso ya no será accesible nótese que se debe presionar en un orden de 343 el capítulo nombrado un susurro en la tormenta durante el nivel alianza comparte el mismo título que el primer segmento de la misión el inquisidor de Halo 2 obviamente haciendo referencia de la fuerte presencia del inquisidor en ambos niveles no sé qué decir sobre este es un grunt pedorro ok no hay manera madura de decir esto dentro de la celda donde exuberant atesora a sus especímenes captivos hay algunos que desean escapar mientras tanto podemos ver este grunt allá atrás casual sentado con ese gas saliendo de su cuerpo en la misión estación meridian hay una discusión entre dos soldados de la milicia de meridian respecto a la pronunciación correcta del plural de mongus no se dice mongus sin plural mongus pero cómo sabemos que son nunca había estado en un planeta mongus qué es eso el gobernador dijo mongus será monguses no qué no se dice mongus sin plural mongus pero cómo sabemos que son muchos pues por el contexto se entiende no sé qué mal decir no tiene sentido nada tiene sentido en esta vida en el área central del mapa phantom hay una apertura en la cual al caer el jugador muere ahogado justo debajo de esa apertura podemos hallar el cuerpo de un buzo de la UNSC equipado con un traje de presión de la misma manera hay una extensión de este huevo de pascua coloca el brinco del jugador a un 300% de su potencia por defecto entonces en el mapa ven exactamente esta misma posición y pégate un poco contra la pared al brincar saldrás expulsado por el aire y si planeas bien tu brinco aterrizarás aquí es un cuarto secreto de inventario en el cual puedes encontrar equipo de buceo tal como el que vimos anteriormente en acción créditos a Agusir para encontrar esto este es de mis huevos de pascua favoritos se encuentra en el mapa de rig ejecuta un puño contra el piso en esta pequeña plataforma si lo hiciste correctamente entonces debería destruirse cuando hayas terminado con eso disparale a estos dos objetivos que se revelarán posteriormente y eso es todo a la distancia podrás ver a un enorme gusano del desierto comerse a uno de los vehículos mineros lanzagranadas de plasma listo de nuevo la misión estación meridian presionar esta máquina de sodas once veces conseguirá que un balón aparezca si logras llevarte el balón hasta la portería entonces de hecho podrás anotar misión 2 equipo azul casi en cuanto comience la misión selecciona tu magnum pues debes disparar ante dos blancos el primero de ellos es este una pequeña cosita que se distingue entre el escenario el segundo es esa luz roja que yace por ahí al dispararle a los dos escucharás esto y un enjambre de banshees entero comenzará a salir hay un soldado de la milicia de meridian que habla portugués ¿dónde está el huevo de pascua en eso? bueno este soldado es más especial que eso de alguna manera conoce todo lo que se va a desatar en la trama de halo 5 guardianes en niveles posteriores para que puedan apreciar mejor el huevo de pascua subtitularé lo que el soldado dice en portugués hey Spartan mi amigo tiene algunas ideas peculiares sobre los alienígenas que nos atacaron hola ellos agían como si estivessem recebiendo ordens de una grande central de inteligencia dice que eran muy inteligentes una red neural tan avanzada sería capaz de abordar la degradación que ocurre con el envejecimiento de inteligencias artificiais y algo sobre redes en degradación algo así no sé usted no entiende si las inteligencias artificiais pudiesen ser hospedadas eternamente en una matriz de redes nada impediría a ellas de superar la vida biológica dice que no importa perdón por malgastar su tiempo Spartan dios como es que sabe todo eso hay una extraña aparición en el mapa coliseo toma el rifle francotirador y vea ya sea la base roja o la base azul en cualquiera funciona apunta hacia el suelo en esta dirección y aléjate un poco entonces esto saldrá de ese hueco que es no tengo la menor idea obviamente parece una clase de robot extraño que mueve sus dedos en una perfecta sincronía tal como si escribiese algo es curioso no sé por qué pero me parece un huevo de pascua bastante ominoso simplemente no hay contexto alguno no sabemos por qué se esconde ni qué es o por qué está ahí me parece genial por cierto si intentas acercarte simplemente se hundirá con bastante prisa agregando al misterio como dije antes esto también funciona en la base contraria y es completamente lo mismo este huevo de pascua se encuentra en la misión equipo azul otra vez durante la secuencia espacial asegúrate de recoger un lanzacohetes pues lo necesitas tener equipado para que esto funcione tenlo seleccionado como tu arma principal y nunca lo cambies entonces hurta un banshee y vuela hacia la extremidad lejana de este largo conducto otra tubería a color negro la estará atravesando cambia de ruta hacia ella caminando casi hasta el otro extremo de la tubería encontrarás un objeto peculiar idéntico al otro del huevo de pascua de esta misión después de unos segundos un banshee ultra será invocado al campo de batalla y es bastante fácil robarlo el banshee ultra tiene mejores proyectiles además de casi el triple de resistencia al daño enemigo como he dicho antes en este video no se consideran los cráneos de halo 3 en adelante como huevos de pascua pero este cráneo es especial en el sentido de que un grunt lo sostiene mientras canta lo cual es bastante único y me gustó mucho cuando lo vi por primera vez es simple y tonto como un grunt cuando te acercas mucho a él te da la opción de patearlo y reclamar tu calavera el mapa raptai de halo 5 contiene varios huevos de pascua en el mismo primero hay 4 juguetes de grunts escondidos este 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 y este afuera del mapa también encontraremos una sombrilla acompañada de dos sillas de playa disfrutando de la bonita vista por último una vez más dentro del mapa tenemos este extraño cubo dentro de uno de los contenedores se trata del cubo de mister missis no tengo idea de cómo pronunciar eso extraído directamente de la serie satírica de rick and marty los cuchillos ardientes en osiris este huevo de pascua es muy único en lo que hace para conseguirlo debes comenzar la primera misión en dificultad legendaria exparcido por el mapa habrán 7 cuchillos y debes dispararles a todos y cada uno enseguida les mostraré la ubicación de cada uno individualmente alza alza como podrán ver el cuarto comenzará a sacudirse y tu arma será reemplazada con el prophet spain del inquisidor también un caballero prometeo extra grande será invocado a la habitación y si por algún motivo sentiste que la campaña le hacía falta más warden enhorabuena warden eternal un poco más alto cuando acabes con el caballero dirígete a atacar al warden cuando lo matas la misión termina como siempre lo hace sin duda un excelente huevo de pascua en halo 5 hay un emblema llamado ducado una referencia al youtuber y cartógrafo llamado ducane 23 quien es caracterizado por haber usado ese emblema en cada entrega de halo como todos saben la magnum m6d de halo combativalt encontró su camino hasta halo 5 guardianes y lo hizo completamente los kanji están presentes una vez más en la parte superior del arma podemos ver el kanji del número 7 y en la parte de abajo el que indica la palabra poder bastante genial que hayan cuidado hasta este mínimo detalle uno de los objetos de forge son cápsulas de descenso orbital las que usan los famosos scdo en su pórtico podemos leer la frase fit first into hell que significa primer pie en el infierno la frase es en realidad el lema de los scdo que se usó en el libro halo evolutions la ballena del mapa phaerum es llamada timmy la ballena nombrada después de tim longo el director creativo de halo 5 guardianes incluso tiene un juguete que se puede colocar en forge el cual es llamado timmy también hay algunos pequeños huevos de pascua u homenajes esparcidos en el mapa plaza el primero es este póster sobre el ejército de la 1sc que ilustra arte conceptual de halo 4 con la 1sc infinita orbitando requiem también tenemos esta señal de zona de rifle de asalto flotando por el mapa igualmente están estos dos periódicos que muestran una entrevista entre el comandante laski y el capitán andrew del río personaje importante en halo 4 también este póster ahora tan familiar mostrando la imagen de desafía al covenant otra vez un huevo de pascua respecto al paquete de mapas desafiante de halo rich hay otras cosas mucho más pequeñas y raras por aquí como esta cajetilla de cigarros claramente basada en las existentes marlboro o este símbolo de la 1sc que reemplaza su característica águila por una gallina o esta última cosa que no tengo idea de que sea parece un kermit la rana con un cuerpo de fruit loop no tengo idea durante la misión batalla de sonion te encontrarás a un grupo de grunts cantándole oraciones al holograma de un guardián lo que cantan es en realidad una de las piezas de música de halo 5 una canción llamada oraciones del covenant entre lo que se puede traducir sabemos que dice oh guardián que este rezo lo mantenga durmiendo por siempre él mantiene nuestro mundo seguro y protege al covenant el dominio no puede ser abierto tan pronto como él se mantenga dormido oh guardián magnífico durmiente si consigues que tu daño colateral expulse un arma de poder desostante de reapariciones obtendrás una medalla llamada combate evolucionado combate evolucionado una referencia al primer juego de halo y la razón de la medalla es que en halo el residuo de una granada o un lanzacohetes lanzaría cualquier arma hacia tu posición al brincar encima de este bote de basura el nombre de la locación cambiará a casa de oscar sin mucha falta de explicación un homenaje al personaje llamado oscar de plaza sésamo quien vivía dentro de un bote de basura halo 5 tiene una gran variedad de armas poderosas ocultas a través de su campaña repartidas en muchas de las misiones así que vamos brevemente por cada una misión osiris mano abierta la encontramos entre las rocas superiores antes de reanudar la persecución contra los soldados prometeos mano abierta es una ballshot que dispara ráfagas más fuertes y más rápidas misión osiris cosa odiosa al avistar al kraken ya se ha acomodada en el mismo eje del acantilado munición extra también está en el mismo sitio mano abierta es un dispersador con mayor cantidad de munición y una ráfaga de disparo muy incrementada misión osiris perdición del profeta técnicamente esta arma también está en la misión batalla de sonion y podemos ver al inquisidor empuñarla no obstante para hacerlo nosotros mismos debemos seguir la guía de las dagas ardientes que ya dije en este video perdición del profeta le da más velocidad y un camuflaje a su portador misión equipo azul ha sido glorioso en los anaqueles antes de ser derribado por el primer hunter escopeta de daño incrementado y una modificación de artillería forerunner misión sin confirmar colmillo del destino la encuentras en el pelican que el equipo azul ha dejado atrás rifle francotirador modificado que puede aniquilar casi lo que sea de un solo disparo misión reunión garra de los perdidos en el risco encima del phantom estrellado en tu primer encuentro con los covenants aguijoneador que super combina antes tiene mejor habilidad de rastrear e inflige más daño misión reunión manateal del resplandor cañón de combustible cuya bomba deja un residuo letal después de hacer impacto misión reunión río de luz incrustrado en el risco derecho durante la primera pelea con guardia cañón incinerador que puede acumular más energía antes de disparar y además ocasiona más daño misión reunión joyas gemelas de maestrilion en lugar de ir en phaetón camina por el sendero encima de una pequeña colina encontrarás tu rifle binario modificado de la misma forma también se encuentra en la misión los guardianes en la montaña cercana a uno de los generadores rifle binario que dispara dos ráfagas simultáneamente misión génesis luz de urs del lado del grunt muerto con su dispositivo de audio a inicios de la misión cañón de combustible que dispara proyectiles más letales a una velocidad más veloz misión génesis colérico al lado de uno de los balcones arquitectura forrunner mirando al acantilado pistola de plasma que puede resistir más sin sobre calentarse y se recarga más rápidamente por igual misión génesis la respuesta es parte del cargamento del pelican derribado más munición puede ser encontrada justo al sur de este el arma más op de este juego en un buen sentido aap que dispara altamente poderosas ráfagas explosivas y tiene mejor precisión misión la ruptura sello del didacta después de despejar una de las zonas de prometeos encima de esta pequeña estructura fácilmente accesible dispara ráfagas de mayor alcance y velocidad además de una capacidad de rebote impresionante misión cualquiera con el equipo azul juramento cuando se juega como kelly el jugador puede usar su propia escopeta además de que la movilidad del jugador aumenta cuando se le usa juramento ofrece mejor precisión alcance y daño que una escopeta ordinaria misión los guardianes cicatriz blanca entre los escombros de un spirit destruido en el primer tiroteo de la misión lanzador de plasma modificado que hace más daño y cuyas baterías de plasma explotan en aguijones causando más daño colateral y esas son todas las armas pero hay una que destaca por su origen junto al generador de gravedad alfa justo enfrente hay rocas sobresalientes simplemente escala y en la roca que llega más alto verás la espada de energía única la espada es llamada borpal talon pero su nombre tiene un interesante origen la palabra borpal no existe y solamente ha sido usada por el escritor lewis carroll en su poema sin sentido jibber wucky en él la protagonista usa una espada borpal para confrontarse a jibber wuck una formidable criatura mística y de hecho hay una parte del poema que se refiere a la rapidez de la espada borpal 1 2 1 2 y a través y a través la espada borpal lo hizo a la snicker snack lo dios de halo al disparar las ráfagas de balas del rifle de asalto encontrarás la encriptación chief egx la cual creo que ya no necesita mucha explicación chief es igual a jefe si una vez más la señal de sosténgase así de lanzacohetes original vuelve en halo 5 guardianes fuera del mapa plaza podemos leer en una pared que dice escrito reino de 343 Tim Dan Michael los tres por supuesto empleados de 343 Industries querrán saber sobre este huevo de pascua cuando despejen el edificio forerunner en camino a la doctora Halsey en la primera misión dentro de este cuarto escucharán notas musicales muy leves al acercarte a esta puerta podrás escucharlo todo completamente las canciones les humele parfois tu ornado les risuas o creo que así se dice es lo mejor que mi acento puede hacer una melodía original del talentoso Claude Debussy compositor francés de la vida real y probablemente la reconocen es la melodía alfa y omega de Halo 5 el inicio y el final la la pieza musical también puede ser apreciada en el mapa batalla de Noctus junto al monumento del centro y así se escucha la armadura de la Aquiles no es un huevo de pascua de ninguna manera no obstante debido a su fuerte lazo con la mitología griega decide incluirlo en esta lista como saben la armadura Aquiles es una de las más prestigiosas de Halo 5 muy poca gente la tiene por sus enormes requerimientos pues tanto el nombre Aquiles como su propio diseño hacen referencia a antigua mitología más específicamente al héroe griego de Aquiles quien portaba una armadura de diseño y patrón idéntico este huevo de pascua es de uno de los mapas de Forge pero como fue agregado a matchmaking lo incluyo entre los huevos de pascua en scavenger hay un cerdito atrapado dentro de una jaula y puedes liberarlo para ello solo debes destruir tres cajas explosivas esta esta y esta cuando las destruyas un interruptor aparecerá en la caja presión al lo claro y el cerdito podrá correr libre una vez más de nuevo otro mapa de Forge ahora oficial de matchmaking verte cara a cara con un buzo observando cada movimiento que haces un emblema de halo 5 es clippy el ahora muerto asistente personal de windows en caso de que no lo conozcan es este clip por eso se llama clippy en primer lugar uno de los mapas que más recientemente fue agregado es tirano y es precioso o sea solo mirenlo guarda con él un gracioso huevo de pascua si te quedas mirando al no tan vacío espacio de la base azul un grunt aparecerá volando parece que el grunt del menú principal no ha encontrado su descanso para aquellos fijados hay un detalle en las armerías de warzone dentro de cada armería hay un anuncio que dice que las armas están prohibidas obviamente siendo irónico por la naturaleza del juego hace no mucho se añadió el map skirmish a dark star a la lista de juego de warzone un contenedor tiene plasmado un código de respuesta rápida esos que normalmente escaneas con un dispositivo móvil pues si usas tu celular serás redirigido a hellowaypoint.com no puedo grabar mi pantalla directamente en el iphone si un huevo de pascua sencillo e inteligente la motivo para ello cuando jugamos esta secuencia de la misión equipo azul normalmente todos matamos a los hunters y procedemos con nuestro objetivo pero este laboratorio oculta muchas respuestas a preguntas que tal vez no conocíamos algunas de las pantallas nos muestran que la oni estaba haciendo experimentos biológicos con jackals y de hecho puedes ver algunos especímenes en las vitrinas de prueba pero si eres lo suficientemente tenaz indagarás más que eso por la segunda planta de la sala hay vitrinas aún más grandes que albergan enormes identidades desconocidas las cuales probablemente también fueron propensas a experimentos muy interesante aunque lo más inquietante aquí es el hecho de que todas las vitrinas de jackals están ocupadas salvo a esta que no solo está vacía sino también rota exporcidos por uno de ellos intenta ser humorístico y lee una frase tontamente mal escrita que podría ser traducida como autorizado para uso hasta pronto ya que son cosas super secretas de la ONI y si el autorizado es parte del como está escrito hay muy pocos de estos en la misión y están escondidísimos comienza la misión sin confirmar en dificultad legendaria cuando entres a la zona minera acaba con este soldado prometeo en cuanto antes si lo haces en el tiempo correcto escucharás la celebración entonces procede con la misión y aquí encontrarás una torreta lanza misiles que no solía estar ahí y pues eso es todo aquí podemos ver que la torreta normalmente no está a menos de que se hagan los requerimientos ya mencionados sin embargo algunos creemos que aún respecto a este huevo de pascua otro huevo de pascua de un mapa de forge y esta vez es fracture similar scavenger lo que necesitas hacer es dispararle a tres explosivos el primero lo encontrarás encima de la base roja el segundo debajo de un puente en lo más profundo del mapa el tercero y último ha sido localizado encima de la base central cuando lo hagas en el con esto no hace falta explicarlo pero me gustaría mencionar el enorme talento que estos jugadores tienen por hacer cosas así con las piezas que disponen hace rato les expliqué cómo obtener un banshee ultra en equipo azul pero alternativamente hay otro método de obtener uno distinto primero que nada debes conseguir el primero para empezar y entonces usarlo para barrer la zona de enemigos cuando consigas eso vuela a esta visible plataforma encima de ella encontrarás un objeto que te indica la dirección de abajo usa un golpe contra el suelo y cae justo encima de la espada y ahora disfruta el recorrido serás lanzado de un extremo de la estación hacia el otro culminando aquí y ahí lo tienes otro banshee ultra obtenido de una manera mucho más memorable no sé qué tan el mapa torque asemejan demasiado al frente de un xbox one de nuevo en equipo azul nos encontramos con un último de estos objetos raros excepto que nadie ha encontrado el propósito de él cuando te le acercas ilumina pero eso es todo lo que sabemos del mismo modo hay otro idéntico en la última misión excepto que este no hace nada nadie ha averiguado todavía su propósito y decenas de cosas distintas se han intentado nuestra única pista es que debajo de él hay un elite muerto pero eso es todo cabe mencionar que el elite es un celos que es de alto rango lo cual es particular a notar a pesar de que no ha sido encontrado decidí incluirlo para tener por lo menos su fundación en un video sin duda alguna el huevo de pascua miembro de la comunidad de halo de craze spartan perdió a sus dos hijas en un incendio doméstico cuando 343 industries tomó noticia de esto hicieron un tributo hacia ellas en halo 5 el día 24 de febrero del 2016 le dieron a todos los jugadores un paquete de requisición llamado los spartan nunca caminan solos en él venían distintos contenidos uno de ellos siendo un emblema único y nuevo el primer emblema animado de todo el juego también el especial emblema llamado true light se desbloqueó para todos las iniciales del emblema están basados en los nombres de las difuntas hijas trinity y lena igualmente mirando hacia el vacío espacio del mapa torx podemos ver que no está tan vacío realmente los nombres trinity y lena están sepultados en forma de constelaciones para siempre como un tributo que permanecerá cuidando de este mapa al final de todo el spartan no caminará solo como una última nota de editor me gustaría señalar que haylo 5 es el juego más reciente de haylo por lo tanto nuevo contenido sigue estando por salir al igual que cosas sobre él que aún no sabemos naturalmente habrán huevos de pascua nuevos en el futuro si estás viendo este video lejos de su publicación original y hay un huevo de pascua faltante mantén esto en mente y esos son todos los huevos de pascua de la franquicia de halo algunos cortos otros muy largos pero en total una combinación del trabajo y creatividad de mucha gente en conjunto halo para mí siempre será el punto de encuentro pascua en el ámbito de los videojuegos pero a su vez con esto hemos llegado al final de este video y a la explicación que les prometí seré conciso porque no he venido aquí a hablar de mi vida estoy en mi último semestre de preparatoria y desde que comenzó la segunda mitad del año pasado las cosas se volvieron complicadas para mí por múltiples razones noche mientras aprietas un botón para imprimir dinero pero esa nunca ha sido mi vida intenté aguantar hasta la salida de Halo 5 y viendo atrás no sé cómo lo hice pero lo hice entonces me vi semi forzado a dejar esto de un lado hasta más o menos finales de enero e inicios de febrero que es cuando lentamente comencé a hacer este video he de admitir que a pesar de que no había perdido y no he perdido la inspiración para hacer videos definitivamente si había desajustado mi enfoque y necesitaba romper la rutina para encontrar motivos de regresar al redil y eso es justo lo que pasó y todo lo que necesitan saber aún pienso eventualmente dar mis solicitadas opiniones de Halo 5 pero eso será en otra ocasión y antes de despedirme quiero dar las gracias a quienes me ayudaron con este video gracias a Sidness Itself conocido también como Halomsy por dejarme usar su música y además ayudarme a grabar algunos clips a Pablo Rich y la compañía Assembly por darme una mano con la armadura Aquiles a la compañía Whiskey por dejarme grabar con ellos un set de la ya mencionada Aquiles a Demos Comicron por jugar conmigo Gears of War por las noches y no dejarme caer en la demencia a mi hermana por ayudarme prácticamente con todo Halo Rich y dejarme usar mi Xbox 360 a Dark Soul por ser la voz de transición en cada juego obviamente a muchísimas páginas de Halo guías foros y demás gente independiente que encontró huevos de pascua a través de los años y me permitieron crear una lista Nicole Salazar y Alan Herrera siento que me haya llevado tanto también saludos a mi novia que se los merece por escuchar ando editando un video cada que me preguntaba que estaba haciendo igualmente saludos a bobbyberto pro 123 por ayudarme a grabar algunas de las capturas y sorprendentemente a Halo The Master Chief Collection sé que cuando salió tenía muchísimos problemas de conexión en su modo multijugador sin embargo este video nunca se habría hecho sin Halo TMSC ese juego ha sido una maravilla para este canal en serio y con esto concluye esta travesía toda la música que usé en el video además de los mapas de Forge están en la descripción si te gustó el video dale un me gusta inspira mucho a saber que mi trabajo le gustó a varias personas suscribirse también estaría bien muchas gracias por ver y nos veremos hasta la próxima catarn 343 fuera papi para pido papi 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 Gracias.